O Medina, Molina, perdón, ella es la presidenta de la Comisión de Bienestar Social y su servidora, quienes organizamos este foro, este encuentro, este intercambio. Agradezco, por supuesto, a nuestras ponentes, gracias, mis queridas Nadine, mis querida Lourdes Colinas, todavía no llega, ahorita llega, mi querida Alejandra Haas, mi querida Emilien de León, Jéssica Veloz, también está aquí, gracias Jéssica, y Magdalena García, que seguramente al rato se incorporará o alguien seguramente la representará. Muchas gracias por su presencia y bueno, pues déjenme decirles que todas coincidimos en algo que es fundamental, lo que es la creación de un sistema nacional de cuidados en este país. Cuando hablamos de cuidados, ¿a qué nos estamos refiriendo? Estamos hablando de que por la injusta distribución del trabajo al interior de los hogares, todavía recae sobre las mujeres el cuidado de las y los enfermos, el cuidado de las personas adultas mayores, el cuidado de las personas con algún tipo de discapacidad, la reproducción de la vida cotidiana, o sea, lavar, planchar, trapear, transformar los alimentos y hacerse cargo del hogar, de la casa. Esto no ha permitido que las mujeres se incorporen en condiciones de igualdad al mercado laboral. ¿Por qué? Porque todavía por una tendencia a beneficiar los derechos del patriarcal, de los hombres, las mujeres se han quedado rezagadas en los beneficios del desarrollo económico. Entonces, ¿qué es lo que estamos proponiendo y por qué nos estamos reuniendo hoy aquí? Porque estamos absolutamente convencidas de que esta propuesta que presentamos un grupo de senadoras, entre ellas la senadora Eunice, es una propuesta de un sistema nacional de cuidados. Lo presentamos en 2020 y este sistema era el complemento de una reforma constitucional en donde México, nuestro Estado, nuestro gobierno, no solamente fuera un Estado de bienestar, sino que se transformara en un Estado cuidador. Ahí está la reforma a la Constitución. No he dado las gracias a mis queridas senadoras, a mi querida Mónica, a mi querida Leti, gracias por estar aquí. No hemos podido avanzar en esta reforma. Es decir, llegó la reforma de parte de la Cámara de Diputados, donde se modificó la Constitución, el artículo cuarto, pero lamentablemente no ha habido la posibilidad de aprobarlo en el Senado de la República. Hay muchas razones, pero una de las mayores de la de más peso es el impacto presupuestal. Y la segunda reforma, que ya está también presentada, que no la hemos podido aprobar en comisiones, es el Sistema Nacional de Cuidados. La Agenda de Desarrollo Sostenible, en la cual México está adherido, por supuesto, lo marca de manera muy puntual lo que es el Sistema Nacional realmente de cuidados, que se cumpla con los objetivos propuestos específicamente para lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y a las niñas. También reconocer el valor de los cuidados que viene en los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, donde dice, donde se valoren los cuidados, el trabajo doméstico no remunerado mediante servicios públicos, infraestructura y políticas de protección social, siempre promoviendo la responsabilidad compartida que, de acuerdo a nuestra propuesta, recae entre las mujeres, hombres, familias, comunidades, mercados y el Estado. No estamos proponiendo un sistema de cuidados, que es el que vamos a hablar hoy, no estamos proponiendo un sistema del que se hagan cargo únicamente las mujeres. Estamos hablando de un Estado, organizaciones, sociedad, patrones, empleadoras, empleadores, todas las instituciones que contribuyan a que las mujeres nos incorporemos al mercado laboral con las mismas oportunidades, el mismo pago sin discriminación con relación a los hombres. Dicho por el Secretario de Hacienda, este país puede crecer todavía más si las mujeres se incorporan en condiciones de igualdad al mercado laboral. No lo dije yo, lo dijo el Secretario, bienvenida, y por eso hoy estamos aquí. Acabamos de estar en Nueva York, casi la mayoría de las que estamos aquí. El tema internacional, latinoamericano, europeo, es cómo ofrecerle a las mujeres, porque son quienes viven y contribuyen más en este Sistema Nacional de Cuidados, cómo ofrecer un sistema estatal de cuidados, no solamente a quienes cuidan, sino cómo cuidar a quienes cuidan. Y eso es lo que metimos en nuestra iniciativa, que cada quien encajone qué hace el Seguro Social, qué hace Secretaría del Trabajo y darle su lugar a cada quien para que cada quien asuma su responsabilidad. Ya hay dinero aportado a los sistemas de cuidados, ya hay dinero asignado a las guarderías, ya hay dinero en el DIF para cuidadoras, ya hay dinero asignado en el Seguro Social, pero se asustaron en Hacienda cuando les dijeron que era quién sabe cuál porcentaje del Producto Interno Bruto y dijeron nunca jamás, es imposible, no, no va por ahí. Hay que ir avanzando, como hacemos las feministas, avancemos un trecho. Eso es lo que queremos, que se apruebe un sistema de cuidados. Lo está promoviendo la propia candidata Claudia Sheinbaum, está hablando de este sistema de cuidados. Entonces, tendremos la novedad, si no aquí, pues después. Pero tenemos que reflexionar por qué, cómo, cuándo, qué experiencias tenemos a nivel internacional. Porque esta iniciativa se hizo gracias al apoyo de ONU Mujeres, gracias al apoyo de Instituto Nacional de las Mujeres, gracias al apoyo de las expertas uruguayas, donde tienen, iniciaron un sistema de cuidados muy importante, y a las organizaciones no gubernamentales. No lo hicimos solas. Entonces, queremos contribuir, por supuesto, con todo esto. Estamos definiendo qué son los cuidados, vemos cuáles son los derechos de las personas cuidadoras, se establecen los objetivos, a qué población está destinada, pues a niñas, niños, adolescentes, a los adultos mayores, a personas con discapacidad. Estamos creando el Sistema Nacional de Cuidados y luego los estatales, que van a tener también que responder a eso. En fin, va a haber un registro nacional de cuidados y muchas cosas que seguramente van a mencionar nuestras queridas expertas, nuestras queridas maestras, nuestras queridas compañeras que han contribuido en foros internacionales para hacer realidad el Sistema Nacional de Cuidados en nuestro país. Vamos a meter esto en nuestra narrativa, en nuestros discursos. O sea, si marchamos y marchamos en contra de las violencias y marchamos a favor de la justicia, de la educación, del derecho a una vida libre de violencias, también hay que alzar nuestra voz para que en este país exista un Sistema Nacional de Cuidados a través de una ley que pronto seguramente se aprobará en este Senado y en la Cámara de Diputados. Muchas gracias, bienvenidas. Hasta luego. Muchas gracias a la presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género por introducirnos en los temas fundamentales de lo que será este importante foro. A continuación nos dirige su mensaje la presidenta de la Comisión de Desarrollo y Bienestar Social, la senadora Eunice Renata Romo Molina. Ya no voy a decir nada, Malú ya lo explicó toda la iniciativa, pero bueno, sí tengo algo que decir. Bienvenidas a quienes hoy van a ser las… bueno, no es que creo que sea hoy, yo creo que siempre son ustedes las expertas, tenemos las legisladoras que bajarle a nuestra soberbia para poder empezar a decir que necesitamos ayuda y mucha. Quiero darles las gracias a quienes hoy vienen a exponer la visión que se tiene, porque nosotros podemos estar legislando, pero hay quienes ya llevan un camino bastante amplio recorrido sobre este tema. Y bueno, pues darles la bienvenida. No quiero mencionar a todas porque se me vaya a pasar alguna, pero creo que ya estamos todas aquí. También agradecerles a mis compañeras, a la senadora Mónica Fernández, a la senadora Peña, Leti Peña, por estar aquí acompañándonos. Yo creo que es la suma también de este esfuerzo que como legisladoras tenemos. Estamos convocando a este foro desde una perspectiva feminista, no podría ser de otra manera. O sea, no podemos estar hablando de un sistema nacional de cuidados si no tiene una perspectiva feminista. Y yo creo que pues con eso sí hay un compromiso. O sea, no podemos estar hablando de un sistema que cuide, un sistema cuidador si no le ponemos los ojos de las mujeres. Y en ese sentido, pues incitamos hacia este foro, un foro pues que lo platicamos y lo dijimos casi en lo inmediato y lo realizamos. Y así creo que hemos venido trabajando la presidenta de la Comisión de Igualdad, que dicho sea de paso soy integrante, y la Comisión de Bienestar. Falta poco para que concluya esta legislatura, pero a nosotros no nos vamos a cansar de insistir en este tema. Quiero también permitirme compartirles una experiencia que tuve en la decimoquinta conferencia regional sobre la mujer de América Latina. Ahí estuvimos varias de ustedes y ahí hubo un… tuve el alto honor, gracias a que las cosas coincidieron, las agendas, de exponer el compromiso que teníamos como Senado de la República, no como una integrante de un grupo parlamentario o de una corriente ideológica, sino como un compromiso real que tenemos en este Congreso. Quienes ahí estuvimos, tuvimos la oportunidad de recoger la experiencia de América Latina, la necesidad… había una sorpresa grande de las legisladoras de otras latitudes que estaban preocupando y exponían esta necesidad que se tiene de generar un sistema de cuidados. Parece que es novedoso, pero en realidad es una tarea que día a día estamos haciendo y realizando todas. Quienes sea a lo que nos dediquemos, estamos realizando tareas que seguramente ustedes se van a sentir identificadas e identificados cuando se estén exponiendo los temas. En este espacio que tuve oportunidad de exponer, nos comprometimos a varias cosas, entre ellos pues la urgencia de abordar en este Senado de la República, en esta legislatura, las profundas desigualdades de género arraigadas en nuestra sociedad. Reconocimos y expusimos ahí que los cuidados eran fundamentales para el desarrollo y la garantía de los derechos de las personas. Un claro ejemplo de que se necesita y que nos urge fue la pandemia de la COVID. Todos nos hicimos, nos tuvimos que hacer responsables desde nuestras casas y desde ahí, desde una pandemia que nos azotó, se evidenciaron las desigualdades que tuvimos en casa. Entonces, no podemos estar esperando, espero que este foro, no quiero alargarme dando datos que traemos y que definitivamente son desalentadores sobre cómo las mujeres estamos cuidando y cómo nos estamos esforzando cada vez más y de eso pues se tiene que estar hablando, se tiene que poner el dedo en la llaga. Coincido con Malú, este foro también está, no va a ser un espacio en donde no se reconozcan los avances que el Estado mexicano ha realizado, porque los tenemos que reconocer, no lo vamos a hacer desde una perspectiva como proyecto, pero sí se tiene que decir, porque al final de cuentas, como lo decía Malú, pues el actual gobierno sí está trabajando, es decir, ya está impulsando cosas que podrían embonar bien en esta iniciativa o en cualquier otra. La verdad es que siempre y cuando se apruebe una iniciativa que tenga los fundamentos de cuidados, pues nosotras estaremos acompañando, claro, revisaremos todo lo que se pretenda legislar, pero coincido completamente con Malú, que el Estado mexicano está trabajando y tiene ya programas que asisten, no en el sentido asistencialista, sino que están cubriendo con la necesidad de un sistema nacional de cuidados, como las pensiones para las mujeres adultas mayores, como las mujeres que están sembrando vida, etcétera. No quiero meter una perspectiva, pero sí es necesario decirlo, sí se está trabajando en eso y bueno, pues en las conclusiones estaremos atendiéndolo para que este conversatorio se vuelva también un medio de difusión entre nosotras las legisladoras y podamos avanzar en este proyecto que se tiene, que es muy grande y que no vamos a dejar de insistir, ya sea a nosotras si nos toca legislar ahora mismo, pero si no a quien les toque legislar, adelante seguiremos insistiendo que es un tema urgente para las mexicanas. Muchas gracias. Agradecemos a la senadora Romo sus cálidas palabras de bienvenida. Bien, vamos a dar paso a la segunda parte de nuestro programa e iniciamos el bloque de ponencias. Comenzamos este segmento con el tema cuidados y su impacto en el desarrollo y bienestar social que expone Emilien de León, a quien tengo el gusto de presentar. Emilien de León es licenciada en Relaciones Internacionales, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es integrante de la Red Mexicana de Investigadores sobre Sociedad Civil. Presidente del Consejo Directivo del Instituto de Liderazgo, Simón de Boviar, docente de varios temas sobre liderazgo de mujeres y planeación estratégica. También es facilitadora de reuniones de equipos de alto nivel y multiculturales. En 2020 creó la organización Emana Social AC, de la cual es codirectora, cuyo propósito es promover el fortalecimiento económico de las mujeres desde el modelo de economía social y solidaria con perspectiva de género y de sustentabilidad. Recibimos con un cálido aplauso nuevamente a Emilien de León. Muchas gracias. Adelante. Muchas gracias. Muchas gracias y quiero agradecer antes que todo a la senadora Malú Mícher por haberme invitado a este importante y relevante foro hacia el Sistema Nacional de Cuidados, saldando la deuda histórica. Bueno, mi impresora me falló, entonces no pude imprimir lo que hice mis palabras, entonces voy a leer desde la computadora. Entonces, bueno, como bien dice el nombre de este foro, las tareas de cuidado han estado históricamente encargadas a las mujeres, adolescentes y niñas y son parte de la deuda que tenemos que saldar para alcanzar la igualdad sustantiva de género. Es sabido que las mujeres trabajamos dos terceras partes más que los hombres en las tareas de cuidado y también que las prestaciones de cuidado están más dirigidas a las mujeres y menos a los hombres, con lo cual nos dejan en una situación de inequidad y ese es otro de los temas donde tenemos que avanzar. Si hay licencias de maternidad de 12 semanas, tendría que haber las mismas licencias de paternidad de 12 semanas para los hombres y tener esquemas de cuidado alternativo entre mujeres y hombres de esos bebés o esos bebés recién nacidos que necesitan de los cuidados de la familia. Y eso por dar un ejemplo y también decir que en España recientemente se ha aprobado justamente la licencia de paternidad equivalente a la maternidad, con lo cual hay un paso adelante. Y lo mismo sucede en países nórdicos que ya está establecido. Entonces, ese es uno de los primeros elementos que me gustaría resaltar. También decir que la agenda de cuidados es una agenda feminista y de hace muchas décadas que las feministas, sobre todo economistas feministas, descubrieron, analizaron, diseñaron y han estado impulsando. Pero no ha sido hasta la pandemia realmente que se ha vuelto una agenda global y se volvió porque se dieron cuenta de que las mujeres no podían estar en casa atendiendo a los niños, trabajando, la comida, todo al mismo tiempo. Y muchas dejaron de tener sus trabajos y entonces la economía en su conjunto dijo, ah, caray, aquí hay un problemita. Entonces, tenemos que pensar en cómo manejar los cuidados. Entonces, yo la verdad lo digo, no es porque nos quieran, sino porque no les queda de otra y porque nos quieren ver insertas en el mercado laboral, lo cual está bien, pero en buenas condiciones. Y esto abrió también la oportunidad de que el Foro Generación e Igualdad, organizado por ONU Mujeres y el Gobierno de México y el de Francia, lanzara bajo la presidencia de Nadine Gassman, la Alianza Global por los Cuidados, junto con ONU Mujeres. Y esta Alianza Global por los Cuidados, que se lanzó, que es un espacio multisectorial donde hay gobiernos, sociedad civil, filantropía, academia, organismos internacionales, sector privado, ha estado trabajando por expandir esta agenda a nivel global, particularmente ahorita en América Latina, pero expandiéndose hacia África y hacia Asia. Y por supuesto, hoy día empezó teniendo, digamos, se lanzó en marzo, a finales de marzo, que fue el foro, que Nadine dijo, lanzamos la Alianza Global por los Cuidados y Belén Sanz, que estaba en ese momento… No, en el 21, en el 21, al finales del foro, yo la veía desde el Zoom y decía, qué bárbara esta Nadine, es una lanzada, ahí va y ahí hemos ido. Entonces, esta Alianza que empezó con 40 miembros para junio, porque a finales de junio, a principios de julio, se hizo la segunda parte del foro en Francia. Entonces, llegamos con 40 miembros, varios países, varias fundaciones, varias organizaciones de la sociedad civil. Hoy tiene 180 miembros y está impulsando la agenda de cuidados, no solamente como una agenda, sino como un paradigma de cambio global. Es decir, en lugar de tener una economía o un modelo basado como el actual, el modelo neoliberal, en la ganancia, la maximización de la ganancia a costa de lo que sea, lo que estamos buscando es cambiar a través de los cuidados a una agenda que esté centrada en el cuidado de las personas y del planeta. Entonces, estamos hablando de un cambio de paradigma feminista, por supuesto, y es otra vez una aportación desde el feminismo hacia eso. Hablando de esto, regreso un poco a México, que es el caso que nos lleva, que nos lleva, pero no quería dejar de mencionar eso, porque la acción del gobierno mexicano en relación a la Alianza Global por los Cuidados ha sido muy definitoria y ha hecho un gran impulso a lo largo de estos años, y estoy segura que lo seguirá haciendo la siguiente administración. Entonces, sabemos también, me regreso acá, bueno, solo dar un solo dato que da la idea de lo que los cuidados aportan. En México, según el Inegi, en 2022, el trabajo no remunerado de cuidados equivalía a 7.2 billones de pesos, lo que representa el 24.3 por ciento del Producto Interno Bruto. Ese es el tamaño de lo que la economía de cuidados representa y puede representar. Entonces, cuando nos hablan de que es mucha la inversión, yo digo, pero es mucho el retorno que va a haber invirtiendo en cuidados. Ahora, otro de los temas que quiero abordar es el uso del tiempo de las mujeres y cómo esta agenda de cuidados debe deliberar el tiempo de las mujeres para que logren hacer lo que ellas quieran y lo que ellas sueñan. Entonces, estamos hablando de tareas del cuidado muy diversas, pero entre ellas las que más tiempo les quitan, y se los hablo porque yo he hecho ejercicios con mujeres, es el preparado de la comida, el lavado de la ropa, el planchado de la ropa, la limpieza de la casa, más allá del cuidado de los niños, las niñas, la familia, los adultos mayores. Y esto implica que si las mujeres no pueden tener servicios similares de limpieza, de lavanderías, de cocinas económicas, de guarderías, de centros de cuidado para adultos mayores, para personas dependientes, no pueden liberar su tiempo. Y si no lo pueden liberar, no pueden incorporarse. Cuando hacemos este ejercicio, la cuestión etaria cuenta mucho, porque cuando hablamos de mujeres que tienen niños y niñas pequeñas hasta la adolescencia, el porcentaje de tiempo que dedican a cuidados es entre el 60 y 70 por ciento. Por lo tanto, no hay negocio que puedan iniciar, no hay empleo al que puedan aplicar, porque no hay tiempo para hacerlo. Cuando avanzamos en edad y cuando las mujeres tienen familia ya con hijos crecidos o casados, la situación cambia y pueden llegar a tener hasta un 30, 40 por ciento sobre los cuidados, siempre y cuando no tengan a su cargo el cuidado de adultos mayores o alguna persona con discapacidad, que suele suceder en sociedades como la nuestra, que somos todavía con un tejido familiar muy fuerte, pero donde el cuidado siempre va a recaer en alguna de las mujeres de la casa. Entonces, dicho todo esto, para mí es importante que el uso del tiempo y cómo se maneja ese uso del tiempo sea un factor determinante en el Sistema Nacional de Cuidados y sus políticas. De lo contrario, vamos a recaer en feminizar, de todas maneras, los cuidados. Y no es por ahí por donde vamos. Malú decía, se trata de un sistema donde toda la sociedad participe, hombres, mujeres, jóvenes, adolescentes y demás, pero también el Estado, y el Estado tiene que poner las condiciones y este Sistema Nacional de Cuidados permite construir esas condiciones. Entonces, por otro lado, decirles que si sabemos entonces que los cuidados son un trabajo que generan desarrollo y bienestar, por lo tanto, debieran ser remunerados, porque no son remunerados, salvo de las empleadas del hogar, que muchas veces son mal remunerados, pero que en recientes años por lo menos se reconocen sus derechos y el derecho a la seguridad social, aunque todavía sea voluntario que las patronas o patrones las inscriban. Pero, entonces, esta capacidad que tenemos las mujeres, todas las personas, pero que ha recaído mayormente en las mujeres de cuidar, debe ser reconocida, redistribuida y remunerada. Son las tres R's que el Sistema de Cuidados debiera tener. Hay dos R's más que siempre están en discusión, pero estas son las básicas que debiésemos… Bueno, uno es la representatividad, es decir, y ahí estamos hablando de las cuidadoras, la capacidad de tener sus propios indiscatos, sus propias organizaciones, de tener su voz y de ser representadas. Y la última, la verdad es que no… Las vamos agregando, pero esa de representatividad es muy importante. Tres son la base y la de representatividad, diría yo, es muy importante, porque el asunto es que cuando hablamos de cuidados, estamos hablando de cómo cuidar a las personas, pero no de cómo cuidar a las personas cuidadoras. Y ahí tendríamos que hablar de sus derechos y de sus derechos laborales, de su capacidad de autoorganización, de la no privatización de los cuidados, fundamentalmente. Y eso es algo que el Sistema Nacional de Cuidados debería tener, porque bien podría haber en estas tareas que yo mencionaba, lavanderías, y les voy a contar una historia donde las mujeres realmente saben lo que necesitan. En Sonora, hace dos, tres décadas que yo estuve allá, un grupo de mujeres hace un análisis de qué es lo que más tiempo le quitaba de su trabajo de cuidados, sin tener la noción de trabajo de cuidados, para poder poner su negocio. Y le dijeron que era… y decidieron que era lavar la ropa. Entonces, tenían un pequeño ahorro, se compraron una lavadora automática, eran doce mujeres, se la repartían a lo largo de la semana, la lavadora iba la mañana del lunes a la casa de una, el martes, el lunes en la tarde a la casa de otra, de ahí, de lunes a sábado, el domingo descansaba, y el lunes volvía a trabajar. Las vecinas del lugar se dieron cuenta de esto, y llegaron y dijeron, oigan, ¿cómo le están haciendo? Y entonces, ellas vieron que allí había un negocio. Y entonces, pidieron un pequeño crédito, compraron otra lavadora automática, y entonces la alquilaban, y acabaron con una lavandería automática, pero también vendiendo pollos y huevos, y todo lo que quisieran, dándole incluso trabajo a sus maridos, para que llevaran y trajeran. Cuando ustedes dicen, ¿cómo le hacían para transportar la lavadora? Con un diablito, ¿no? Y uno de los maridos transportaba la lavadora de un lado a otro. Entonces, todos entraban a los… O sea, lo que quiero decir es que la sabiduría que tenemos las mujeres tiene que ponerse al frente, y tiene que estar en la agenda de cuidados de tal manera que cuando hablamos de cómo liberar el tiempo, el Estado también apoye este tipo de iniciativas. No es posible pensar que un negocio va a salir adelante antes de siete a diez años. Esa es la media del éxito de un negocio. Y los apoyos que se les dan a los proyectos económicos de mujeres en México son muy pequeños, hablamos de microcrédito, muy rara vez logran saltar a un crédito pequeño y luego mediano, y eso no les permite en el tiempo llegar a ser exitosas. Entonces, cuando hablamos de este tipo de pequeños negocios que pueden ser empresas sociales o cooperativas, debiésemos tener una revisión de la ley de cooperativas y de las imposiciones fiscales que hay a las cooperativas que les permitan ser exitosas, que les permitan avanzar hacia lo que quieren lograr y hacia el bienestar que están generando a la población. Lo otro que quería decir, y bueno, no necesariamente necesito esto, es que el gobierno mexicano, como bien dice Nadine, ya ha hecho muchas cosas y particularmente el y mujeres ha hecho varias cosas alrededor de cuidados. Yo quiero mencionar una de ellas que me parece en términos de política pública muy significativa y es el mapa de los cuidados, de los servicios de cuidados, un mapa interactivo que aquí Nadine y nuestra querida Marta Ferreira pensaron, diseñaron y el resultado es un lugar, es un espacio, por supuesto, en internet, al cual tú accedes y sabes dónde están los servicios de cuidados diversos. Más allá de saber dónde están los servicios de cuidados diversos, que de por sí tienen utilidad para cualquier de las personas que acceda, para los tomadores de decisión lo importante es la información que se genera a través de estos instrumentos, porque entonces tú puedes ver el nivel de concentración, escasez o ausencia de infraestructura y servicios de cuidados y cómo entonces tienes que invertir o reorientar la inversión. Por otro lado, cuando hablamos de inversión sobre cuidados y cuando se asusta tanto Hacienda y todos los que tienen que decidir sobre ello, yo quisiera poner el ejemplo de las manzanas del cuidado de Bogotá y lo quiero poner porque creo que lo que ahí sucedió fueron varias cosas. Una, aún no teniendo una legislación ad hoc para generar un sistema de cuidados, se generó un sistema de cuidados, porque hubo una voluntad política de la alcaldesa en ese momento que acaba de salir y porque además lo pensó y lo planeó con todo su equipo de una manera en la cual tomó los recursos y la infraestructura que ya tenía, tomó todos los centros comunitarios que existían y los transformó en centros de cuidados. Ninguno más lejano de 10 minutos caminando para las mujeres, tienen hoy día 21 centros de manzanas del cuidado y pudiendo usar, por ejemplo, la infraestructura de las escuelas cercanas para que en las tardes las mujeres puedan ir a tomar clases. O allegándose recursos de la iniciativa privada bajo la rectoría del gobierno de Bogotá que les puso lavanderías automáticas, lavadoras automáticas enormes, perdón que insista con lo de las lavadoras, pero a mí me parece que es un elemento fundamental. Donde las mujeres llegan, traen su ropa, la dejan, se les lava, traen a su adulto mayor, si es el caso, lo dejan en la parte donde cuidan a estos adultos mayores, que son las utopías de Clara K. Pero lo que quiero decir es que Clara lo hizo a nivel de una alcaldía, estoy segura que lo va a hacer a nivel de la ciudad y lo hará muy bien, pero me refiero al tema de la inversión. Es decir, sacaron recursos de la Secretaría de Salud, de la Secretaría de Educación, de la Secretaría de Economía, de Desarrollo Social, de la Secretaría de las Mujeres, del Ministerio de Transporte, de todos lados, de tal manera y con toda la infraestructura que ya se tenía y tenemos infraestructura en este país subutilizada. Muchas de las escuelas primarias no se utilizan en las tardes y esas podrían ser parte de las infraestructuras para un sistema de cuidados. Quiero terminar diciendo que este sistema de cuidados puede realizarse sin un costo de inversión altísimo y no de inmediato, puede ser progresivo, como tú bien lo decías, Malú, pero sobre todo hay que entender que podemos usar los recursos, recursos subutilizados, recursos que a veces están abandonados. Yo he ido a ciertas alcaldías donde hay centros comunitarios que fueron en alguna ocasión y ya no son, pero ahí tienes un espacio que puedes bien habilitar con apoyo también de la iniciativa privada, más allá de pedirle al sector privado que haga lo propio en términos de lo que significan las políticas de cuidado al interior de las empresas y de sus empleados y empleados. Ya estoy por terminar. Quiero decir dos cosas. América Latina ha hecho avances significativos en la agenda de cuidados. La Cepal y la Conferencia Ministerial de Mujeres de la Cepal en el 2022, en Buenos Aires, firmaron un acuerdo donde se declara la sociedad de los cuidados, donde se pone al centro a las personas y al planeta. Tenemos base incluso de acuerdos como para avanzar. Y una de las cosas más importantes es que esta ley del Sistema Nacional de Cuidados se apruebe en este periodo. Sé que les quedan 15 días, compañeras, necesitan firmas, plantones afuera, díganos qué, pero necesitamos que salga. Y necesitamos que salga porque lo obvio hoy día en este proceso electoral es que vamos a tener una mujer presidenta. ¿Están de acuerdo? Sí, sin duda. Bueno, y como van las tendencias, pues va a ser la doctora Claudia Sheinbaum. Entonces, si queremos que la doctora Claudia Sheinbaum agrope o incluso, que no creo que sea la otra persona, quien fuera quien llegara, necesitamos que esté esa ley del Sistema Nacional de Cuidados aprobada para que ya tenga el marco legal desde el cual poder avanzar. De lo contrario, va a tener que empezar de cero, otra vez, convenciendo, etcétera. Todo lo que ya sabemos que yo no les voy a contar. Por eso es importante que en estos 15 días le metamos toda la carne al asador para que salga y para que no nos vayan a… Lo único que no quisiéramos ver, las feministas, es que el Sistema Nacional de Cuidados o los cuidados queden en una agenda ubicada en el DIF. No es así. No somos ni poblaciones vulnerables, ni la niñez es el único tema que nos compete, ni es una política familista lo que estamos buscando. Estamos buscando un cambio social, un cambio en el cual las personas, todas, entre todas, nos cuidemos, incluido el gobierno y sus instituciones. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias a Emilien de León por su valiosa exposición centrada en el cambio de paradigmas. Seguimos ahora con el tema Retos y realidades de los sistemas de cuidados en el mundo, el cual expone Lourdes Colinas Cruz, quien es economista del TEC de Monterrey, cuenta con maestría en Sociología y Sociología del Desarrollo por la Universidad Essex de Inglaterra. Su trabajo de investigación se basa en programas sociales de combate a la pobreza en poblaciones indígenas desde una perspectiva de género y derechos humanos. Ha sido consultora de órganos internacionales en temas de participación laboral y empoderamiento económico de las mujeres, presupuestos sensibles al género y economía del cuidado, tema en el que se ha especializado, y lleva 20 años de trayectoria en agencias de la ONU, otras como CEPAL, ONUDI, y actualmente se desempeña como oficial nacional de programas y especialista en empoderamiento económico de ONU Mujeres en México. Tiene la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenas tardes desde ONU Mujeres. Agradecemos muchísimo la invitación de estar aquí, senadora Michelle, senadora Romo, a todas las senadoras que formaron parte de la organización de este evento, a la presidenta de LIMMujeres, por supuesto, Nadine Gassman, gran aliada de ONU Mujeres, a todas las personas que tengo el honor de compartir este micrófono esta tarde y a todas las personas presentes aquí, también grandes aliadas en el tema de igualdad de género y, por supuesto, en el tema de cuidados. Me gustaría enmarcar esta intervención en el tema, precisamente, de retos y realidades de los sistemas de cuidado en el mundo. Y la realidad, como tal lo mencionaba mi colega Emilien, el tema de cuidado se ha posicionado y dejando de ser un tema privado para convertirse un tema central de la política pública, cosa que algunos años antes no pudiéramos haber imaginado que tuviera esa centralidad en foros internacionales, como lo mencionaba Emilien, también las conferencias regionales de la mujer de la CEPAL, la Comisión del Estatus de la Mujer de Naciones Unidas, la CSW, y, por supuesto, y recientemente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por mencionar algunos de los espacios internacionales en donde el tema de cuidados ya es un tema central, es un tema de política pública. Uno de los retos a los que nos enfrentamos actualmente está relacionado con la pobreza. Bien lo mencionaba mi colega Emilien, si no revertimos las tendencias actuales, 20 millones de mujeres y niñas en América Latina vivirán en pobreza extrema para el año 2030, bajo el umbral internacional de 1,90 dólares al día, según los últimos informes de Naciones Unidas. Y no sólo hablamos de esta pobreza monetaria, sino precisamente de esta pobreza de tiempo que enfrentamos las mujeres. De acuerdo con datos del Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe de la Cepal, como ya se mencionaba, y lo sabemos todas las personas que estamos aquí, que las mujeres dedicamos más del triple el tiempo del trabajo no remunerado que los hombres. Pero esta situación es particularmente aguda para mujeres que tienen menores ingresos, el quintil 1, las llamadas pisos pegajosos que tanto mencionamos, quienes dedican en promedio 45 horas semanales al trabajo no remunerado, frente a las mujeres que están en el quintil 5 de los techos de cristal, que dedican alrededor de 34 horas semanales, de acuerdo a datos de ONU Mujeres. Me gustaría también recalcar que se genera así un círculo vicioso entre cuidados, entre pobreza, entre desigualdad y entre precariedad, ya que las personas que están en peor situación económica tienen menos posibilidades de tener estos servicios de cuidado de manera remunerada en el mercado, teniendo que realizar este trabajo ellas mismas, como bien mencionaba Emilien, que la pandemia nos los demostró de una manera muy contundente. Por ello, una transición a esta sociedad de cuidados, a este nuevo paradigma que tanto mencionamos, es posible y es necesaria. El reto radica precisamente en esta redistribución social del cuidado. Y hablando de las cinco R's, senadora, una de ellas precisamente es la redistribución a través de qué sería, de políticas, de sistemas integrales, en las cuales tengan en el centro reducir la pobreza y la desigualdad. Cuando una mujer tiene a su cargo todas estas tareas de los cuidados, lo primero que tiene, como mencionaba, es pobreza de tiempo. Le falta tiempo para desarrollarse, para estudiar, para formarse, para trabajar de manera remunerada o no remunerada, para el ocio, para mejorar sus condiciones, para defender sus derechos laborales, y esto sin duda genera una mayor pobreza monetaria. Y cuanto más pobreza económica exista, también existe una mayor carga de cuidados. En cuanto a los sistemas de cuidados que existen en el mundo, los retos podríamos resumirlos en el primero, financiamiento y sostenibilidad, que lo mencionaba la senadora también. Bien, institucionalidad, que se refiere a la articulación intersectorial. El tercero es la integralidad de los sistemas. Si bien existen muchas iniciativas en las cuales podemos hablar de una iniciativa sobre servicios, otra iniciativa sobre formación de cuidadoras, otra iniciativa sobre bienestar de las personas cuidadoras, sin embargo, es importante hablar de la integralidad, de tener todos los componentes que implica realmente tener un sistema integral de cuidados. El cuarto sería la territorialización de los cuidados, un gran tema de debate en la actualidad, cómo lo aterrizamos en el territorio, cómo se ven estos sistemas a nivel local y qué implica en la relación con diferentes gobiernos, ya sean centralizados o descentralizados, cada uno enfrenta diferentes retos. Y por último, el quinto sería el cambio cultural, el cual sabemos que recae una gran parte del cambio que necesitamos. El reto, financiamiento y sostenibilidad, institucionalidad, integralidad, territorialización y cambio cultural. Una de las oportunidades que vemos también desde ONU Mujeres en el tema y desde Naciones Unidas, es el reconocimiento del cuidado como un derecho. Y en ese sentido, es necesario reafirmar la importancia de los aportes de grandes feministas, como por ejemplo Laura Pautazzi, que ha marcado un antes y un después desde Quito en 2007, al avanzar en esta conceptualización del derecho al cuidado, entendido como un derecho universal, con este derecho de recibir cuidados, a cuidar al autocuidado y tener esta triple dimensión que realmente creemos que es importante que se retome en las discusiones y que ha estado presente en las conferencias regionales y como mencionaba Emilien, en el hito tan importante del Compromiso de Buenos Aires del 2022. Y podemos analizar que inicialmente el derecho al cuidado no se denomina como tal, su contenido va desarrollándose a partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de ahí también en la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres, la CEDAW, en otras convenciones internacionales, como los derechos de la niñez, de personas con discapacidad y algunos otros pactos también internacionales y como derecho concreto aparece en la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores en 2015. Me gustaría también recalcar que el pasado 7 de febrero la Comisión de Desarrollo Social del Consejo Económico y Social de Naciones Unidas aprobó y publicó la resolución Promoción de Sistemas de Cuidados y Apoyo para el Desarrollo Social, en el que se insta a los estados que precisamente velen para que se creen estos entornos para promover sistemas de cuidados y apoyos en las áreas de desarrollo social y implementar las medidas necesarias para implementar un sistema integral de cuidados y también recalcar avances, como del 12 de octubre del 2023, el Consejo de Derechos Humanos también adoptó la resolución sobre la importancia de los cuidados y el apoyo desde una perspectiva de derechos humanos. Y también en agosto de 2023, la Asamblea General de Naciones Unidas se proclamó el 29 de octubre como el Día Internacional de los Cuidados y el Apoyo. Y también no voy a entrar en los detalles del debate de México, porque sé que se abordará, pero desde ONU Mujeres queremos reconocer el gran trabajo que se ha hecho desde el Ejecutivo, desde el Legislativo para avanzar realmente en la creación de este sistema integral y reiteramos, por supuesto, el compromiso de seguir acompañando siempre. Para la ONU… Gracias. Para… Y seguiremos, y seguiremos. Para Naciones Unidas tenemos este compromiso, por supuesto, por la dignidad, por el valor de las personas humanas y seguiremos impulsando estas iniciativas. Y desde ONU Mujeres hemos priorizado acompañar precisamente esta agenda de cuidados en la región, dando soporte y asesoría técnica especializada a diferentes gobiernos de América Latina y el Caribe. Y bueno, hemos acompañado desde… En alianza también, por supuesto, con la Cepal y con los mecanismos de adelanto de las mujeres, por supuesto, con el INMujeres aquí en México, un marco orientador para poder impulsar estos sistemas integrales de cuidado en colaboración con la Cepal. Y viendo estos elementos centrales que deben de tener estos sistemas de cuidado, y a la fecha tenemos acompañamiento en 14 países de América Latina y el Caribe, no los voy a mencionar ahora, pero con gusto los ponemos a disposición, estas diversas experiencias de cómo ha resuelto este tema cada uno de los países, guardando las proporciones con nuestro país, por supuesto, pero sí aprendiendo de lo que ha funcionado y de lo que no ha funcionado, es importante para poderlo implementar también en nuestro país. Y me gustaría solamente señalar estos elementos que consideramos desde ONU Mujeres, en conjunto con la Cepal, que deben de tener estos sistemas integrales para poder realmente ser integrales. Y sería la creación y ampliación de servicios, por un lado, la formación de las personas cuidadoras, la regulación de la calidad de los servicios, de las condiciones laborales de las personas ocupadas en el sector de cuidados, la regulación de políticas de tiempo, que bien lo mencionaba Emilien, sin el tema del uso del tiempo no podemos avanzar en estos sistemas, la gestión de información y conocimiento que ha sido fundamental para la toma de decisiones, como los estudios de costeo que estuvimos realizando en conjunto y, por supuesto, el mapa de cuidados. Y pues México fue precisamente pionero en estos costeos de estos sistemas de cuidados que también se hicieron en otros países como Perú, Panamá, Paraguay. Ahora estamos en Chile y Argentina también, viendo que precisamente no es un costo, sino es una inversión que tiene retornos para toda la sociedad vía generación de empleos directos, indirectos, vía retorno en impuestos y, por supuesto, tiene un impacto en el incremento de la participación laboral de las mujeres, pero también en toda la sociedad en general. Y también estamos trabajando en una aproximación hacia esa territorialización de los cuidados, dependiendo de los niveles de descentralización y responsabilidades de los distintos niveles de gobierno. Y ahí consideramos que hay un tema de debate fundamental que queremos ponerlo en la mesa para poder realmente ver cómo se aterriza. Actualmente estamos en la ciudad de Monterrey acompañando el sistema municipal de cuidados y en otros países, en Belén, también en Dopará, y también en Panamá y en Santo Domingo estamos haciendo algunos pilotos que pueden ser de gran luz para poder implementar sistemas de cuidados también en nuestro país. En conclusión, sabemos que la persistencia de estos desafíos, desde la participación laboral hasta el sistema integral de cuidados, pues demanda una respuesta urgente, una respuesta responsable. Abordar estos desafíos es importante para que realmente sea algo tangible. Finalmente, desde ONU Mujeres esperamos que estas reflexiones puedan contribuir al debate y, como decía, reiteramos nuestro compromiso, también para seguir tendiendo estos puentes entre organizaciones de la sociedad civil, entre los movimientos sociales, los gobiernos, los organismos internacionales, para poder construir esta sociedad del cuidado, este nuevo paradigma que mencionaba mi colega Emilien y poder tener una sociedad más igualitaria. Cuenten con nosotras y muchas gracias. Muchas gracias a Lourdes Colinas por compartirnos este panorama de los sistemas de cuidados en el mundo, el cual refleja las realidades en esta materia. Perdón, me están pidiendo muchas de las asistentes los datos y les vamos a hacer una cosa, vamos a hacer un pequeño documentito donde aparezcan todos los datos que nos están dando, haremos una sencilla publicación, porque todo esto es producto de una investigación, de un trabajo de años, que quienes han intervenido y quienes van a intervenir nos lo van a compartir. Entonces, si están de acuerdo, en que tengamos una memoria de sus intervenciones y hacemos una pequeña publicación, lo más pronto posible. Si nos lo dan, hacemos una publicación prontito y estará en sus correos. Gracias, mi querida Azurba. Adelante, gracias. Bien, muchas gracias. Celebramos esta propuesta. Y bien, continuamos ahora con el tema La necesidad de los cuidados para el camino a la igualdad entre mujeres y hombres, el cual presenta a Alejandra Haas, quien es licenciada en Derecho, con mención honorífica por la Universidad Iberoamericana. Obtuvo el grado de maestría también en Derecho en la Universidad de Nueva York. Es especialista en Derechos Humanos y miembro de la Red Internacional de Derechos Humanos y del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. Se desempeñó como presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación de 2015 a 2019 durante las presidencias de Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, aún vigente. Actualmente es directora ejecutiva de Oxfam, México. Adelante con su presentación. Muchas gracias. Pues muchas gracias, senadora Malú Micher, por invitarme. Muchas gracias a las demás senadoras que están presentes, a Nadine Gassman, por supuesto, y todas las integrantes de Mujeres, Lourdes Colinas, de ONU Mujeres. Siempre un gusto coincidir contigo y con las expertas también que nos acompañan. Muchas gracias. Yo quisiera primero celebrar el tono de la introducción de la senadora Micher, porque siento que cambió por completo el ánimo de la sala. Siento que ese llamado que hizo la senadora es un llamado que necesitamos reforzar y replicar y darle su dimensión. Y creo que viene en un momento muy bueno, porque escuchamos de muchísimas candidaturas, no nada más es la presidencial, sino de muchas otras, que ya el tema de los cuidados está, como que la gente lo menciona, la gente lo dice, está en todos lados, pero sí corremos el riesgo, y yo estoy de acuerdo con eso, de que se vaya y se desbalague y se vaya por quién sabe qué caminos extraños de cada quien y que haya interpretaciones exóticas y mafufas de qué son los cuidados. Y entonces, para evitar las interpretaciones exóticas y mafufas, creo que sí es importante las precisiones que se han hecho, que es desde una perspectiva feminista, que el punto es liberar el tiempo de las mujeres y que necesitamos participación de las personas expertas que llevan años trabajando en esto, de los organismos internacionales, de las organizaciones de la sociedad civil, de las mujeres cuidadoras ellas mismas y también de las personas cuidadas. O sea, es decir, realmente sí hay un rumbo, no estamos nada más en una temática donde hay que inventar el hilo negro. Hay un rumbo, hay una temática, es complejo y creo que se ha visto con todas las ponencias, pero hay una base documental, diccionarios, análisis conceptuales de qué son los cuidados y creo que también esta invitación tendría que ser a todas las personas que van a asumir puestos de elección popular en todos los niveles de gobierno que se acerquen con las expertas y que se apoyen en todas estas personas para desarrollar sus planes en los gobiernos que vienen. La segunda cosa que creo que no es menor y lo iba a decir al final, pero lo voy a decir al principio, es que la razón por la cual estos 15 días pueden ser cruciales es porque este, no hay que olvidar, es el primer Senado paritario y creo que si hay una reforma que le cambia la vida a las mujeres en este país es la reforma de un sistema de cuidados. Esa sí es una contribución transformadora directamente asociada a combatir el machismo estructural e institucionalizado en el que hemos vivido hasta el día de hoy. Entonces, me parece que sería maravilloso que en esta legislatura donde se estableció una jornada digna y decente para las trabajadoras del hogar y sus derechos sociales reconocidos en la Ley Federal del Trabajo, también sea la legislatura que logre que se haga la reforma constitucional y la reforma para la ley general. Voy al tema concreto. O sea, me parece que hay que recordar que en este tema de los cuidados cuestan, lo que pasa es que no le cuestan al fisco, pero sí le cuestan a la gente que cuida. Le cuestan a las personas, mujeres que están fuera del mercado de trabajo, le cuestan a las mujeres porque no tienen horario para organizarse políticamente, participar en sindicatos, tener actividades culturales o descansar. Les cuesta a las niñas y a las mujeres jóvenes que se tienen que salir de la escuela o de la universidad porque tienen que cuidar. Eso que llaman ninis no son ninis, son mujeres jóvenes que están cuidando en casa sin reconocimiento y sin perspectiva de trabajo hacia adelante. Y esto que cuesta se tiene que subsanar por una política amplia en donde contribuya todas las personas que se ven beneficiadas por los cuidados. Tienen que contribuir los hombres, ese es el tema que me pedían del cual hablar, la disparidad, la desigualdad profunda que hay entre mujeres y hombres, pero que sostiene todo un sistema económico que también se beneficia no sólo en su forma individual del hombre en el hogar, sino en su forma más sistémica. Los hombres y las personas que se benefician de un sistema que, como ha dicho Nadine y la cito, privilegia a las cosas sobre las personas. Necesitamos poner a las personas en el centro. Y en ese sentido voy a disentir un poquito de las personas que me antecedieron en el uso de la palabra con mucho respeto. Yo sí creo que hay que decir al Estado que tiene que invertir en esto. Claro, puede ser gradual, no tiene que ser de entrada y hay muchísimas maneras de hacerlo, pero sí tiene que haber un compromiso de inversión social, porque es cierto que hay presupuestos, subsidiarios y otras cosas que se pueden reorientar y es cierto que se puede ser gradual, pero también es cierto que necesitamos reconocer que lo que cuesta el sistema de cuidados no se compara con lo que cuesta no hacerlo. cuesta en cohesión social, en cohesión familiar, en ausencia de las mujeres en el mercado de trabajo, cuesta en violencia, cuesta en un montón de maneras que no estamos calculando. ¿Y cómo podemos pagar ese sistema de cuidados? El sistema de cuidados se tiene que pagar de muchas fuentes, pero también se tiene que pagar de un sistema fiscal que sea progresivo y redistributivo, en el cual un Estado, el Estado mexicano, la treceava o quinceava economía del mundo, tenga los recursos suficientes para respetar, proteger, promover y garantizar los derechos humanos de las mujeres que han sido violados a lo largo de tantas décadas justamente por inacción del Estado, por dejar y depositar en ellas estas tareas que son centrales a lo más importante que es la reproducción de la vida. Quiero también destacar los avances internacionales. Lourdes hizo un recorrido muy importante que no quiero repetir, pero sí quiero decir una cosa. Hay un papel y una voz que ejercer en los ámbitos internacionales en los cuales se está justamente discutiendo combatir los paraísos fiscales, mejorar los acuerdos fiscales entre los países. Hay una plataforma en América Latina que lo está discutiendo, una convención en Naciones Unidas que está discutiendo el punto y también ahora un nuevo impulso por el presidente Lula en el G20 sobre el tema. En estos espacios se tienen que escuchar las voces de las mujeres y del feminismo diciendo esto no se trata de conseguir dinero para hacer cualquier cosa, se trata de conseguir dinero para privilegiar el combate a la desigualdad y para privilegiar el ejercicio de los derechos de las personas que han estado más fuera del ámbito del respeto de los estados que son las mujeres. Finalmente, quisiera decir qué se necesita y también Lourdes dio una muy buena lista, pero yo quisiera destacar algunas cosas. Primero, la importancia de la base documental y de los datos. Creo que el esfuerzo que se hizo con el Inegi en este periodo de tener una base de datos que ya existía con algunas de las encuestas, pero ahora la encuesta sobre cuidados es una fuente de información invaluable que tenemos que seguir perfeccionando. Necesitamos diseñar un sistema que incluya servicios, presupuestos y también sistemas de evaluación que incorpore la participación de las personas cuidadas y que cuidan. No podemos hacer esto como se hace normalmente la política pública desde el escritorio, lo tenemos que hacer con la gente que está cuidando y siendo cuidada y una mención especial a las personas con discapacidad que requieren de un sistema de apoyos también, porque no nada más son los cuidados, también son los apoyos para las personas con discapacidad con quienes tenemos una larga deuda. Y finalmente cierro con el tema del cambio cultural. Muchísimas veces, y estoy de acuerdo que es un tema central, hablamos del tema del cambio cultural que se requiere en la sociedad y creo que ahí hay que hacernos sensibles de que si hay mujeres que están en situación de pobreza y en situación de violencia, para quienes la única salida es la maternidad, necesitamos poder ofrecerles con imaginación otro rol social. Por eso es tan importante que esto se mire desde tantos otros aspectos. Pero el cambio cultural no nada más es en el equilibrio de las familias o por supuesto combatir las prácticas discriminatorias de los centros de trabajo que corren a las mujeres en edad reproductiva o el cambio cultural que se requiere, por ejemplo, en los medios que replican a través de los contenidos de televisión, los mismos estereotipos y prejuicios una y otra vez, sino también un cambio de cultura adentro del servicio público del poder ejecutivo, legislativo y judicial en los tres niveles de gobierno. No olvidemos que hay legisladoras y legisladores en congresos locales que se oponen a estos cambios, no olvidemos que hay jueces todavía que en los juicios de divorcio asignan responsabilidades desproporcionadas a las mujeres o las ponen en una situación en donde son finalmente presas de un arreglo del cual no se pueden salir. No olvidemos que todavía puede haber gobiernos locales que se pueden oponer a poner como prioridad el tema de los cuidados. Yo sí creo que la revolución que viene es la revolución de los cuidados y creo que hay dos momentos, dice el proverbio, para plantar un árbol hace 60 años y hoy, que hoy sea ese momento para que plantemos este árbol de los cuidados. Gracias. Muchas gracias Alejandra Haas por resaltar el costo social y humano que los cuidados implican en las mujeres. Es el turno ahora de Jessica Veloz para hablarnos del tema Economía de los Cuidados. Ella es licenciada en Economía por la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la UNAM, especialista en Instituciones Administrativas de Finanzas Públicas por la misma institución, maestra en Economía por el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Se ha desempeñado como ayudante de investigación en el área de Economía Política en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa y en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM como profesora, quien ha impartido clases en la Facultad de Economía y en la Universidad Autónoma del Estado de México. Ha escrito algunos artículos sobre cuidados y economía, microcréditos e impactos de la política económica en México y El Salvador. Tiene el uso de la voz. Gracias. Antes que nada quiero agradecer la invitación. Para mí es un honor compartir la mesa con todas estas mujeres poderosas y con tanta sabiduría. Entonces, pues le agradezco a las senadoras y a las personas que me han invitado a Gretel. Muchas, muchas gracias. El tema que yo quiero abordar el día de hoy es el de la economía del cuidado, como escucharon en las semblanzas. En las semblanzas soy economista de Hueso Colorado, licenciada, especialista y hoy doctorante en economía. Entonces, qué mejor que hablar de la economía. Y para ello traje esta pequeña presentación para hacer un poco más amena la ponencia. Entonces, no sé de aquí. Entonces, la que sigue. Para empezar, quiero hablar sobre qué es la economía, qué es el cuidado, qué es el trabajo, para terminar aterrizando en qué es el trabajo de cuidados y por último en la conclusión dar como tal la definición de economía del cuidado. La que sigue, por favor, la definición de economía. ¿Qué es la economía? Bueno, la economía la podemos ver desde distintas ramas teóricas. Entonces, yo aquí seleccioné las que utiliza la corriente, bueno, más bien el neoliberalismo sobre el cual la teoría, bueno, el neoliberalismo senta sus bases. Y es esta definición que aparece en los libros de texto de economía que nos dice que la economía es el estudio de cómo las sociedades utilizan recursos escasos para producir bienes valiosos y distribuirlos entre diferentes personas. También podemos ver en otro libro de texto de economía que la economía es la ciencia que estudia la conducta humana como una relación entre fines y medios escasos que tienen usos alternativos. y por último me interesó poner la definición de Adam Smith quien es el fundador y padre de la economía quien dice que la economía es la ciencia encargada de estudiar cómo las personas satisfacen sus necesidades y deseos mediante la gestión eficiente de recursos limitados. Entonces, aquí podemos ver que hay una singularidad y es la eficiencia y los recursos escasos. La que sigue, por favor. Pero también leyendo me encontré con el libro de Catherine Marshall que nos dice qué es la economía. La economía se define como la ciencia de preservar el amor. Es decir, el amor resulta un bien escaso por lo que es difícil amar a nuestros semejantes por no hablar de aquellos que no se parecen tanto a nosotros. Es decir, el amor es escaso por tanto hay que cuidarse y eficientizarse. En otras palabras, tenemos que economizar el amor y no despilfarrarlo pues lo utilizamos como motor de impulso de las sociedades y si no, no quedará nada para usarlo en nuestra vida privada. El amor es difícil de encontrar y mucho más difícil mantener. Entonces, Catherine Mansell en su libro de quién le hacía la cena a Adam Smith que es donde hace esta definición de economía, la que sigue, nos dice que Adam Smith decía, bueno, el carnicero lo que busca o sus intenciones son egoístas porque él nos dice todos los seres humanos somos egoístas que buscamos el bien propio. Entonces, el carnicero, el panadero, el cervecero, cualquier agente productor no está pensando en miras de voy a garantizar la comida o voy a garantizar la producción, sino al contrario, está pensando en su bien común, en maximizar su ganancia, en lo que va a obtener de producir aquellos bienes y después que estos sean comprados. Para Adam Smith, el carnicero hacía su trabajo, como les decía, no porque fuera un tipo bueno, sino para mantener a los clientes satisfechos y en consecuencia ganar dinero. Cabe aclarar que no se le puede juzgar a Adam Smith del todo en la época en la que él escribía sus teorías para que el carnicero, el maderero, el cervecero pudieran ir a trabajar, sin embargo, también había alguien que los cuidaba. Incluso para que Adam Smith pudiera generar su teoría, pudiera escribir sus principios de economía política, necesitó de alguien que lo cuidara y es precisamente este trabajo que se hace en el ámbito doméstico y que es invisibilizado y que ha sido, más bien, no es invisibilizado, ya se está visibilizando, pero que ha sido invisibilizado durante años y que ha sido también invisibilizado en las estadísticas económicas o había sido invisibilizado en el caso de México, es a lo que llamamos economía del cuidado. Y bueno, la que sigue. ¿Qué es el cuidado? El cuidado es una actividad o conjunto de actividades que regeneran diaria y generacionalmente el bienestar físico y emocional de las personas. El cuidado es un trabajo esencial para el sostenimiento de la vida, la reproducción de la fuerza de trabajo y de las sociedades, generando una contribución fundamental para la producción económica, el desarrollo y el bienestar. Es por eso que es importante que desde el ámbito de la academia se hagan estudios con perspectiva feminista que ayuden precisamente a poner sobre la mesa que cuánto, como decía la maestra Alejandra, cuánto se está gastando o cuánto está costando cuidar realmente a alguien. Entonces, la que sigue por favor. Entonces, lo que les decía, aquella niña de 11 años que todas las mañanas recorre 15 kilómetros en busca de leña para su familia, desempeña un papel enorme en el desarrollo económico de su país, puesto que está ayudando a la reproducción de la vida de toda su familia. Entonces, es por ello que la economía del cuidado tiene un peso muy importante para, no sólo para México, sino para la sociedad y en general para todo el mundo. A pesar de ello, a pesar de que sabemos que su trabajo es importante, no es reconocido si se toma el Producto Interno Bruto o PIB como una medida de desempeño del crecimiento económico. O sea, no basta con medir el PIB, sino también hay que tener en cuenta todas estas actividades que están o han sido invisibilizadas durante años. Bueno, en palabras de Catherine Marsal, parir niños, criarlos, cultivar el huerto, hacerles la comida a los hermanos, ordeñar la vaca de la familia, coserles la ropa y cuidar de Adam Smith para que él pudiera escribir la riqueza de las naciones, nada de eso que se considera trabajo productivo en los modelos económicos estándar. Y traigo evidencia, la que sigue, por favor, de que no se consideran. Esta cita la saqué de un libro básico de economía, donde nos dice que cuando está hablando del sector, más bien del factor productivo trabajo, nos pone ahí una notita, el trabajo doméstico como cocinar o cuidar a los hijos, no se considera trabajo en las estadísticas oficiales. La razón estriba en la dificultad de medir estas actividades, no pretende ser un juicio de valor sobre lo que es trabajo y lo que no lo es, pero al final lo está haciendo, es trabajo invisibilizado y son estos libros de texto los que llevamos como carga los economistas o lo que estamos leyendo los economistas, por eso para mí era importante venir a hablar de este tema. El que sigue, por favor. Y ahora, ¿qué es el trabajo? El trabajo comprende toda, de acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo, el trabajo comprende toda actividad realizada por personas de cualquier sexo y edad para producir o prestar servicios para uso de otros o para uso propio, para permitir la medición separada para cumplir diferentes objetivos. Y nos dice que hay cuatro tipos de trabajo que son excluyentes entre sí. El primero es el trabajo de producción para el autoconsumo que comprende la producción de bienes y servicios. El segundo es el trabajo por cuenta ajena que es el trabajo realizado para otros a cambio de una remuneración o beneficio. El tercero es el trabajo de aprendiz no remunerado que es aquel realizado para otros en busca de adquirir alguna experiencia o habilidad. Y el cuarto el trabajo voluntario que comprende el trabajo no obligatorio que se realiza por cuenta ajena y sin remuneración. Entonces, en pocas palabras nos está diciendo que el trabajo de cuidados es un trabajo voluntario pero realmente es un trabajo voluntario realmente nosotras como mujeres nos levantamos todos los días pensando ay sí tengo unas ganas inmensas como de lavar la ropa de cocinar de no sé por poner un ejemplo la que sigue por favor. Entonces, se requiere que es el trabajo de cuidado se requiere la visibilidad del trabajo doméstico en el proceso de reproducción social como un marco de estructura básica del sistema económico. Es decir, se requiere visibilizar el peso del trabajo de cuidados sobre la reproducción social, que al final es también la reproducción de la fuerza de trabajo. O sea, sin estos cuidados la fuerza de trabajo no podría reproducirse. Mucho he escuchado aquí de la falta que hace un sistema de cuidados, pero si se carece de este sistema de cuidados y las mujeres un día decidiéramos hacer revolución y dejáramos de cuidar, se acabaría la sociedad. Entonces, suena como muy drástico, pero es la verdad. La reproducción de las personas se considera como un proceso natural sin ningún costo, es decir, se le tiene catalogado como un subproducto final de otros procesos que no requiere un análisis específico. Sin embargo, es preciso reconocer las diferencias entre el trabajo de producción de mercancías y el de reproducción de las personas, así como las vinculaciones entre los diferentes procesos, mercados, agentes, actividades, sujetos sociales relaciones personales y relaciones sociales. La que sigue, por favor. Entonces, cuando hablamos de trabajo doméstico o de cuidados para ir aterrizando, hablamos del núcleo donde se gesta la reproducción social de las personas. Este tipo de trabajos no sólo requiere energía emocional y física, sino que también requiere la responsabilidad por la supervivencia del bienestar y la felicidad de las personas, que es lo que les decía, como definía Katherine Mansell, al final la economía termina siendo este amor o cuidar por amor o se nos ha inculcado a las mujeres que debemos de cuidar por amor y si no somos malas mujeres, etcétera. Los cuidados los podemos definir entre cuidados directos e indirectos. Directos es cuando las personas están cara a cara con otra, al cuidado de una persona y los indirectos se refieren a las actividades del hogar como lavar, planchar, cocinar, etcétera, que no están directamente vinculados y tenemos los trabajos, el cuidado de trabajo remunerado que es aquel que se hacen las enfermeras en los hospitales, las profesoras en las guarderías, etcétera, etcétera y el no remunerado que es el que en su mayor parte recae sobre las mujeres. La que sigue, por favor, la que sigue. En conclusión, para mí es importante que durante todo esto sepamos distinguir entre término feminismo que muchas veces suele confundirse con el término género. y se usan como sinónimo. Hablar de un enfoque feminista conlleva entender el impacto de las prácticas políticas de concientización en la producción del conocimiento, en el caso de la economía. Y la economía, entonces, es una corriente teórica de la economía feminista que es la encargada de estudiar las actividades, bienes y servicios necesarios para la producción y reproducción de la vida y el bienestar de las sociedades. Por tanto, la economía del cuidado incluye tanto el trabajo de las mujeres en el ámbito público y privado, que está vinculado con la atención, cuidado y reproducción de sus miembros y así con el desarrollo económico de los países y el bienestar de sus poblaciones. Muchísimas gracias. Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias a Jessica Veloz por la exposición de dichos conceptos en el contexto del sistema de cuidados. Y bien, cuidados y feminismo es la siguiente ponencia a cargo de Ana Elena Contreras. Ella es feminista, abolicionista, activista por los derechos humanos de las mujeres. Actualmente es asesora en materia de derechos humanos en el Congreso Local de la Ciudad de México. Cuenta con experiencia como analista de políticas públicas de los órganos impartidores de justicia y coordinadora de tres espacios de participación en el ahora Sistema Integral de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Es integrante del Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario de Seguimiento a la Alerta de Violencia de Género de la Ciudad de México. Forma parte de Entreadas Mujeres Tejiendo Feminismos por el Mundo, que es un grupo de defensoras de derechos humanos y feministas de América Latina y Europa. La escuchamos con atención. Muchas gracias. Bueno, agradecer el compromiso grande de estas mujeres que lo hemos visto en cada una de las veces que nos toca tejer lazos y trabajar. De verdad, gracias, senadora, porque incansable. Muchas gracias por abrir también estos espacios. Y me encantó escuchar a todas las compañeras que están hoy aquí y que en realidad creo que han desmenuzado, han puesto mucha información, muy desmenuzada y me queda como de pronto muy poco por decir, porque mucho de lo que trae ello preparado ya ha sido dicho. Afortunadamente, porque quiere decir que son muy aplicadas y están muy metidas en el tema. Bueno, yo quiero empezar con la frase de Silvia Federici, que es una maestra a la cual nosotros consultamos constantemente y ella lo que dice que eso que llaman amor, justo retomando esta frase de Jessica Veloz, eso que llama amor es trabajo doméstico o no remunerado. Y es terrible, es terrible porque podemos avanzar, en realidad no quisiera ya detenerme tanto en definir porque había traído como definiciones del cuidado. Aunque también pareciera que es un lugar común cuando hablamos de cuidado, generalmente pensamos que cuando hablamos de cuidado es de quien cuida a un enfermo, quien cuida a un adulto mayor o quien cuida a un bebé o una infancia. Y en realidad el tema de los cuidados va mucho más allá, es un aspecto mucho más amplio, es lo que sostiene la vida y la sociedad, quien mueve también paradójicamente la economía en los países. y todavía doblemente paradójico es que ese trabajo no remunerado que realizan en su mayoría las mujeres desde casa, es lo que hace que tenga también un impacto en la economía de un país, o sea, desacelera un poco el tema del salario mínimo. Cuando nosotros entendimos eso, fue así como saber cuánto es el producto interno bruto que sostiene ese trabajo que además pareciera que nos corresponde a las mujeres. Si hacemos un ejercicio en este momento, cerramos los ojos y pensamos en nuestras infancias y nos imaginamos cuál es nuestro primer recuerdo de una comida en casa, a quién, cuando abrimos los ojos, vemos invariablemente una mujer, una mujer que puede ser la tía, la abuela, la madre, la hermanita mayor, porque aparte esa responsabilidad recae en muchas ocasiones hasta en edades muy tempranas. Cuando nosotras las feministas salíamos a decir, oigan, es que hay un trabajo en el hogar que nadie está viendo y que lo realizamos nosotras, siempre había como una ceja levantada diciendo, no hay dinero para eso, no les vamos a dar una beca y decíamos, no, a ver, empecemos primero por reconocer lo que se hace desde el hogar. La experiencia de Silvia Federici cuando nos las cuenta que inician los años 70 colocando este mismo tema y que se encuentra también en esos momentos ante el sistema que era muy difícil tratar de colocar, de sensibilizar, empezó a segmentar, por eso las escucho y digo, pues claro, este es el resultado de trabajo de muchas luchas y se empieza a segmentar y hacer trabajo con las mujeres en los barrios. Las mujeres somos imparables y el ejemplo que dio nuestra compañera de la lavadora me encantó porque de verdad, o sea, las mujeres así somos de creativas y yo creo que el reto más allá de que entre especialistas, entre académicas, entre mujeres que están a la cabeza de instituciones importantes, de organismos importantes en espacios de poder, más allá de que entre nosotras estemos hablando y dialogando, lo importante sería empezar a colocar ese tema afuera porque en la Ciudad de México podemos hablar de este tema y podemos empezar a escuchar a nuestros iguales y nos pueden escuchar ellos también ya haciendo como un poco más de conciencia, pero ¿qué sucede en la Sierra de Chiapas? ¿Qué sucede en la tierra caliente de Guerrero? ¿No? Donde todavía el machismo está súper enquistado, donde todavía cuando se habla de que las mujeres somos las que tenemos que llevar las labores del hogar porque justo, es un acto de amor, porque nos toca, porque pareciera que cuando nacemos tenemos un chip que ya nos hace saber hacer las tortillas, guisar, cuidar, cambiar un pañal y poco se ve que nacemos con las mismas capacidades y es un proceso de aprendizaje. Entonces, ese proceso de aprendizaje tiene que empezar a desmontarse, tiene que empezar a colocarse de manera igual hombres y mujeres. Tenemos que empezar a hablar y hacer que en las escuelas se esté hablando también de esto, porque si estos temas feministas de la agenda de las mujeres y de las niñas no los llevamos ahí, no vamos a avanzar. O sea, van a avanzar en algunos espacios como privilegiados, donde la visión y la visión de la vida sea diferente, porque tengamos ciertos privilegios de educación, de viajar, de conocer, pero en los otros espacios de nuestro país, que además es tan grande y en donde tiene también tantas desigualdades, difícilmente vamos a poder tener eco y va a suceder lo que muchas veces sucede con la agenda de las feministas. ¿Qué pasa con el tema de violencia? Que armamos todo un sistema, un andamiaje, se generan como un montón de acciones, presupuestos y no llegan a materializarse, a cristalizarse, porque existe una resistencia, porque pareciera que los temas de nosotras, las mujeres, no importan. Entonces, tenemos que idear además de todo este andamiaje que muy bien ya está como muy avanzado, que ya hay en planes que a nivel internacional ya todo mundo está diciendo, no solamente la OIT, sino que también la Organización Mundial de la Salud está hablando que se tiene que elevar a un rango de derecho humano el tema de los cuidados. Tenemos que también caminar a la par, hacer una educación, una reeducación entre todas y todas nosotras, pensando no solamente en quienes estamos aquí, sino quienes están en aquel lugar refundido donde va a ser doblemente difícil que puedan como entender, porque las mujeres nos vamos a identificar, indudablemente, porque a nosotras nos atraviesa, a nosotros nos duele, a nosotros nos cruza, pero hombres, funcionarios públicos que vienen con otra mentalidad, ahí es en donde nos vamos a topar con dificultades. Y bueno, si podemos avanzar en la otra, bueno, tengo ahí como algunos pequeños datos que, por ejemplo, en Ciudad de México, que son más de 25 millones de mujeres que están económicamente inactivas debido a los trabajos de cuidado. Que a partir de estos debates que se han movido desde el feminismo, es que se empiezan a acuñar estos términos de trabajo doméstico y yo me acuerdo que al principio cuando se hablaba de trabajo doméstico, se pensaba en el trabajo, en las labores del hogar. Y era muy complicado decir, no, 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 o sea, no es una labor del hogar, es el trabajo que hace y que sostiene una familia. Y ahora que escuchaba a Jessica que decía que no se podía medir el trabajo, las labores del hogar, decía, cómo no, o sea, págale a una cocinera para que te prepare desayuno, comida y cena, págale a alguien o lleva la ropa a la lavandería para ver cuánto te cuesta que te laven y te plachen una docena de camisas, págale a alguien para que venga a barrer y trapear tu casa. Es tan sencillo como eso, pero lo que nos muestra es que sigue habiendo una necedad, una necedad a tratar, a entender y a reconocer que estos trabajos, insisto, sostienen la vida, sostienen la vida de cada una de nosotras y que esa vida que se sostiene está colocada en una desigualdad, que las oportunidades siempre son para otro lado, que aunque han habido grandes esfuerzos como lo de las licencias paternas, ¿qué es lo que sucede en ocasiones? Se dan las licencias por paternidad y resulta que las utilizan para la maestría, para ponerse al corriente y entonces lo que nos muestra eso es la terrible resistencia que todavía existe, que parece que las mujeres seguimos empujando por obtener derechos, por generar políticas públicas que nos puedan beneficiar y al final terminamos en el mismo punto, trabajamos por una licencia para que el compadre se vaya a adelantarle la maestría mientras la chava sigue cuidando al bebé. Entonces, pienso que el meollo de todo esto es insistir en desmontar la educación patriarcal que aún persiste en nuestro país, en México, en la Ciudad de México estamos un poco como dos pasos adelante, pero ojalá todo México fuera la Ciudad de México, porque todavía tenemos mucho trabajo que hacer. No sé si… Ah, bueno, el dato del Producto Interno Bruto que está sacado de las estadísticas del INEGI, ya está ahí colocado, que también lo dio aquí mi compañera, me reía yo porque comentábamos que lo de las R's, las R's unas tienen cinco, yo tengo aquí seis R's, que es reconocimiento, redistribución, que es como parte de las cosas que tendríamos que estar teniendo como retos. reconocimiento, redistribución, reducción, representación, remuneración digna y relaciones afectivas, porque sigue estando colocado el tema del amor. La política, necesitamos políticas públicas que sí tengan esta perspectiva feminista, que nos permita colocar insistentemente que los derechos de las mujeres y de las niñas que somos más de la mitad de la población importan. Las legislaciones que se tienen que ir armonizando y empujar que se hagan realidad, porque tenemos en muchas ocasiones unas legislaciones muy buenas, yo siempre presumo cuando me toca de pronto hablar en otros lugares, que tenemos en México un marco jurídico de verdad súper bueno. el tema es que no logramos llegar hasta el punto que queremos y pongo de ejemplo la ILE, tenemos todavía hospitales de gobierno en donde afuera se acampan providas y eso obstaculiza el que las chavas puedan acceder libremente a un aborto sin que sean hostigadas, violentadas y atosigadas por providas. Entonces, ese es un ejemplo que es del día a día que sí me gusta como siempre poner porque es la muestra máxima de que tenemos en la ciudad más de 12 años con nuestra ley maravillosa y que de todos modos sigue siendo algo que no se da en la realidad. Bueno, mencionar también que habría que señalar que si ese trabajo es un trabajo que no se paga tendríamos que entender que entonces es explotación laboral y tal vez poner esas palabras muy fuertes para hacer un llamado de atención porque si seguimos pensando que es el trabajo que mi mamá, mi abuelita, mi tía y todos veníamos haciendo y no pasa nada lo que pasa es que ahora las mujeres somos más quisquillosas pues no vamos a entender si no le ponemos ese tono de esta es explotación porque si es un trabajo se tendría que estar pagando. Tendríamos que insistir en que las currículas con perspectiva de género y de cuidados estén desde temprana edad. Los niños son maravillosos, de verdad las infancias son maravillosas, ellos agarran la onda en un dos por tres. Quienes nos resistimos más son los que estamos ya más grandes a los cambios pero yo creo que siempre es un buen momento para poder voltear a ver las infancias y empezar a hacer un cambio y pensar en quienes están con menos privilegios que nosotras en esta ciudad. Y pues bueno, como ya me pasaron mi papelito de tres minutos y en realidad ya todo lo habían dicho ustedes, pues solamente agradecer y bueno, confío en que avancemos mucho en este tema. Muchas gracias. Muchas gracias Ana Contreras por su valiosa exposición. Bien, como última ponencia de nuestro foro pasamos ahora a conocer dónde está México en cuanto a cuidados, la cual escucharemos en voz de Nadine Gassman Silverman, quien es doctora en salud pública por la Universidad de Young Hopkins, maestra en salud pública por la Universidad de Harvard y médica cirujana por la Universidad Lasalle y la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue representante de ONU Mujeres en Brasil de 2013 a febrero de 2019 y representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas en Guatemala en Guatemala de 2005 a 2010, organismo en el que impulsó políticas e iniciativas en materia de migración, salud, reproductividad y nuevas masculinidades, atención a la violencia sexual y empoderamiento de las adolescentes. Actualmente, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres. Quiero agradecerte senadora Malú Míchers, senadora Eunice Romero por esta oportunidad de poner en el centro cómo podemos saldar esta deuda histórica que tenemos y cómo la respuesta es simple, tengamos un Sistema Nacional de Cuidados. Yo le saludo a todas las ponentes. Creo que es una oportunidad muy valiosa para hablar sobre lo que estamos haciendo en el país, específicamente en relación al Sistema Nacional de Cuidados, los avances que tenemos desde el I Mujeres en la financiación, hablar de la financiación que se requiere para implementarlo, hablarlo del contexto internacional y los desafíos que enfrentamos. Como ustedes saben, una de las prioridades del gobierno del presidente López Obrador es generar estrategias de recuperación económicas y sociales con perspectiva de género para contribuir a la igualdad, priorizando el apoyo para las familias en mayor situación de vulnerabilidad a través de los programas prioritarios para cerrar estas brechas de desigualdad e impulsar acciones para que las mujeres se incorporen al mercado laboral. para esto necesitamos construir sociedades igualitarias, humanistas, feministas, que pongan en el centro el bienestar de todas y todos, es decir, sociedades de cuidados. Queremos alcanzar sociedades donde tengamos la certeza de que los cuidados, como son indispensables y lo han dicho todas las que me han precedido en el uso de la palabra, que sostienen la vida y la economía estén en la agenda pública. Y con esta mirada es que hemos trabajado para reconocerlos como un derecho humano, tanto para las personas que cuidan como para las personas que requieren cuidados. Y con este objetivo que hemos dicho todas y ha dicho tan claramente a Lejas para liberar el tiempo de las mujeres realmente para que puedan participar y promover sociedades más igualitarias. Y estamos haciendo esto en el gobierno. Hemos oído a diferentes ponentes, por eso muchos de los datos que normalmente digo y hablo no los voy a dar para no hablar tanto. pero esto que hablamos y que parece que se hace solo, esto de sostener la vida, de cuidar, etcétera, etcétera, que nos sale cuando hablamos con la gente como algo tan natural, algo del amor, etcétera, es trabajo. Y yo creo que es lo primero que tenemos que decir. Es trabajo, es trabajo que algunas veces se hace con amor, a veces sin tanto amor, la verdad. Pero también es muy importante decir que es un problema público y es una deuda histórica que tenemos con las mujeres en la que hemos estado trabajando en estos últimos años. Al dedicarse de tiempo completo a los cuidados, las mujeres no pueden integrarse a la economía, a la sociedad, no son dueñas de su tiempo, no pueden descansar. Yo siempre digo que lo que queremos con el sistema de cuidados es que las mujeres hagan lo que quieran y cuando empiezo con la lista de trabajar, estudiar y descansar, veo a todas que dicen, porque creo que lo que más necesitamos es realmente poder liberar nuestro tiempo. De acuerdo a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, un millón y medio de mujeres no busca trabajo, empleo, porque no hay quien haga estos trabajos de cuidados. Y como no, las mujeres no se pueden incorporar al mercado laboral, cuando llega el tiempo de la jubilación, sólo una de cada cinco mujeres tiene una pensión contributiva. Entonces, realmente tiene un impacto muy importante en las mujeres. Y es una oportunidad perdida para el país. Si lo pensamos y lo dice siempre la presidenta Bachelet, es como que no estamos usando, no estamos beneficiándonos del talento y de las capacidades de la mitad de la población. Entonces, realmente es una falta de visión no trabajar en esto. La siguiente, por favor, en esta lógica tenemos una coyuntura única, tanto a nivel global, regional como nacional. Lo decía Emilien, lo decía Malú, lo decía Alejandra, realmente estamos en un momento en que este ya, que es un tema de las feministas de siempre, es un tema ya que está en la agenda global. Hemos trabajado, no es casualidad, yo no creo que solo sea, yo creo que la pandemia ayudó a mostrarlo, pero hemos estado trabajando para que este tema esté en la agenda internacional, lo hemos hecho a través de la Alianza Global por los Cuidados, estamos en este pacto biregional entre América Latina, el Caribe y la Unión Europea como un esfuerzo importante para realmente llevar a la arena internacional, ya lo decía Lulú, estamos entrando por todas partes como podemos, las feministas que estamos en lo nacional, en lo internacional, desde los gobiernos, la sociedad civil. Y con el apoyo de la Secretaría de Relaciones Exteriores y ONU Mujeres impulsamos en Naciones Unidas tener un día internacional de los cuidados el 29 de octubre y el año pasado fue la primera vez que lo conmemoramos. A nivel regional también se ha hablado, ha habido una contribución enorme desde el punto de vista conceptual y práctico con los trabajos de la CEPAL, de ONU Mujeres, de los mecanismos de adelanto de las mujeres que está puesto en el compromiso de Buenos Aires que se firmó, no se firmó, se declaró en la 15 Conferencia Regional de las Mujeres en Buenos Aires y que nos habla y pone en la mesa este concepto de sociedades de cuidados a las que aspiramos y las que tenemos que construir. Nosotras vamos a ser la sede de las 16 Conferencias Latinoamericanas y estamos trabajando en una agenda donde veamos cómo lo hacemos, cómo lo trabajamos que será el año próximo. También, gracias a una iniciativa de Argentina, se pidió, se hizo una presentación en la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el derecho a los cuidados y hubo hace un par de semanas una sesión para oír los argumentos y quiero decirles que estamos llegando a las Cortes a hablar sobre el derecho a los cuidados y aquí a nivel nacional ha sido una demanda de las mujeres, de las organizaciones de mujeres, hay un reconocimiento del derecho al cuidado en la Constitución de la Ciudad de México. Tenemos también un sistema, ha habido una ley estatal de cuidados recientes en el Estado de Jalisco y tenemos sistemas locales de cuidados como en Zapopan, en San Pedro Garza, García, en Iztapalapa. Creo que tenemos un ejemplo muy importante en la ciudad de cómo se puede hacer y a nivel federal tenemos y hablaré con más detalle de una mesa intersecretarial de cuidados y sus comisiones, además de la sentencia de amparo directo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que reconoce el derecho al cuidado como un derecho humano con énfasis en las personas con discapacidad y con enfermedades crónicas cuya garantía no debe menoscabar y me parece muy importante el derecho de las mujeres al libre desarrollo de la personalidad. Entonces, tenemos ya un andamiaje donde se ve el Estado y el Estado tiene una obligación de diseñar las instituciones para salvaguardar los derechos de todas las personas. La siguiente, por favor. ¿Cómo vemos nosotros la Política Nacional de Cuidados y el Sistema Nacional de Cuidados? La vemos como una forma de articular servicios de cuidados actuales y promover los que necesitamos mediante este Sistema Nacional de Cuidados que, como ya se ha dicho, tiene un impacto importante en la autonomía económica y en el crecimiento económico del país, que es central para el sostenimiento de la vida, como ya se ha dicho y que desde el punto de vista, y esta es una aportación que hemos hecho nosotras, tiene un impacto también directo en la prevención de la violencia y en la paz. Tenemos evidencias que los hombres que cuidan son menos violentos. Entonces, si no fuera por ninguna otra cosa, solo por eso tenemos que darles escobas, tapeadores y tiempo a los hombres. La verdad, se donan horas de cuidado, yo siempre lo digo. La siguiente, por favor, quiero ahorita contarles la siguiente, por favor. Quisiera contarles qué es lo que hemos hecho en estos cinco años. Primero, y me parece muy importante, el Programa Nacional de Igualdad entre Mujeres y Hombres, el proigualdad de este gobierno tiene por primera vez como un objetivo específico el tema de los cuidados. La idea de reconocer, reducir y redistribuir los trabajos domésticos y de cuidados de las personas entre las familias, el Estado, la comunidad y el sector privado. Segundo, y la idea es crear un Sistema Nacional de Cuidados que en sus dimensiones económicas, social, política, cultural y psicológica y crear servicios públicos de cuidados a través de una ley que reconozca el derecho a cuidar, a recibir cuidados y al autocuidado en condiciones dignas en todo el ciclo de vida. En materia legislativa hemos tenido el honor y le agradecemos mucho a las senadoras y a las diputadas de acompañar el proyecto de la ley de sistema de cuidados que nuestras senadoras han desarrollado con apoyo de ONU Mujeres, la reforma constitucional al artículo 4 y 73 que presentaron las diputadas. Y bueno, la verdad es que esta arquitectura legislativa que estamos esperando y que como otras voy a seguir diciendo nos la están quedando a deber y esperamos que nos las paguen pronto realmente permite, le daría un soporte muy importante. Pero siendo la vida lo que es y siendo nosotras mujeres muy prácticas, al mismo tiempo que trabajamos en esto, empezamos a trabajar en el desarrollo de un grupo de trabajo interinstitucional para organizar lo que tenemos. Lo hablábamos mucho con Malú cuando estábamos, estaba haciendo la ley, tenemos muchísimo ya hecho, descoordinado, disperso, fragmentado, la mano derecha no hablaba con la izquierda y un trabajo importante que hemos hecho desde el Ejecutivo es juntar en esta mesa interinstitucional a la Secretaría de Bienestar, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que son uno de nuestros mayores aliados, al Instituto Mexicano de Seguro Social y al Sistema Nacional DIF para hablar de cómo articularnos y a partir de esas mesas han empezado, están trabajando las comisiones que ven las necesidades de niñas y niños, las necesidades de adultos mayores, de personas con discapacidad, de las trabajadoras, del hogar y que están haciendo su trabajo para realmente ver cómo podemos coordinar lo que tenemos y qué es lo que nos hace falta. También hemos hecho este trabajo colaborativo con la Secretaría de Hacienda en las mesas para ver cuáles son las alternativas de financiamiento innovadoras para el Sistema Nacional de Cuidados porque tenemos claro que es un sistema de corresponsabilidad y aunque tenemos que tener presupuesto y el Estado tiene que tener recursos y estoy de acuerdo con Alejas, también hay otros actores sociales que tienen que entrar a eso y hemos buscado de esta manera formas de financiar y les voy a dar un ejemplo, el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, el FAIS que es de Banobras con los que los municipios financia, piden financiamiento para alumbrado, banquetas, etcétera. Hicimos una incidencia y este año tiene por primera vez recursos para guarderías y infraestructura de cuidados. Lo mismo hemos hecho con Sedatú de tal manera que tengan esta oferta. La siguiente y otra de las cosas que ya habló Emilien que es muy importante, desarrollamos junto con ONU Mujeres y el Colegio de México este mapa de cuidados que es un instrumento georreferenciado de dónde están los espacios de cuidados en México de acuerdo a la información oficial del INEGI y ha sido muy interesante porque por un lado hemos visto cuando tú dices hay cuidados dicen no hay nada, no, sí hay, hay 96 mil establecimientos de cuidados en nuestro país, directos, indirectos, muchísimas son las escuelas hay que decir pero hay digamos la mayoría son para niños y niñas para las infancias más del 90% más o menos el 4% es para adultos mayores y 2% para personas con discapacidad o sea el déficit es enorme porque cuando calculamos a cuántas personas le tocaría a cada uno de estos pues por ejemplo para las para cada establecimiento tendría que atender a 283 niñas y niños a 400 personas con discapacidad y a 4 mil 500 adultos mayores o sea aquí vemos el déficit no es que no haya pero no hay suficiente y este mapa de cuidado sirve para que tú te metas y digo hijo necesito una guardería cuál está cerca de mi casa y lo veas y veas sus características y la dirección y todo eso o sea está muy lindo métanse por favor pero también para que los tomadores y las tomadoras de decisiones vean lo que tienen y lo que falta de tal manera que si yo soy una presidenta municipal digo bueno aquí tengo cinco guarderías pero aquí no tengo ninguna o aquí tengo no tengo ni un centro para personas con discapacidad hemos estado también apoyando como tantas la implementación de sistemas locales de cuidados en Zapopan en La Paz y también hemos estado trabajando para tener herramientas para identificar los costos y los retornos de la inversión en cuidados y de aquí en adelante me van a oír decir como 30 veces que no es un gasto es una inversión que tiene retornos y eso lo hemos hecho en colaboración con ONU Mujeres y la Cepal y hemos trabajado también en ver cuáles son los efectos sobre la economía y la liberación del tiempo de las mujeres con el UNRITS la siguiente por favor y quiero detenerme un poquito en los estudios que hicimos con ONU Mujeres y Cepal en términos de por qué decimos que es una inversión por ejemplo cuando pensamos en la atención a las niñas y niños que es la población de mayor tasa potencial de cuidados se requiere invertir 1.2 del PIB que nos daría un retorno de 1.8 del PIB más un aumento de 4% en empleo al cabo de 5 años esta costaría menos de 0.6% del PIB y liberaría el tiempo de muchísimas mujeres que podrían incorporarse al mercado de trabajo entonces claramente no es un gasto es una inversión y es una inversión muy redituable yo sé que cuando yo le dije al subsecretario solo cuesta 1.2 es poquitísimo porque a mí me parecía que era muy poquito obviamente me dijo es muchísimo pero no vas a tener un retorno mucho más grande realmente es una forma de financiar que da como ya lo decía Lulú realmente nos va a llevar a un sistema de cuidados infantiles universal gratuito y de calidad y quiero ir a la siguiente para mostrarles cuáles son las ganancias de invertir en esto no solo en términos financieros pero hablamos si ONU Mujeres habla del impacto que tiene el cuidado infantil porque es económica y socialmente muy importante atender a la infancia de acuerdo con ONU Mujeres y CEPAL hace que las niñas y los niños que reciben buenos cuidados no solo se desarrollan mejor física y mentalmente sino que tienen mejores oportunidades económicas en su vida adulta es realmente una inversión es un retorno en el capital humano también se generan empleos formales diversos desde trabajo intensivo de mano de obra hasta personas profesionalizadas entonces estamos creando también trabajos dignos trabajos que son formales donde las personas que pueden ser mujeres y hombres pero seguramente van a ser muchas mujeres porque ahí estamos pueden tener seguridad social pagar impuestos etcétera y facilita evidentemente la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo porque sabemos que los hogares donde hay niñas y niños de 0 a 5 años tienen 3% menos de probabilidad de trabajar formalmente y muchísimas cuando vemos la historia laboral dejan los trabajos durante la etapa reproductiva siguiente entonces queremos dejar claro que los sistemas de cuidado no son un gasto son una inversión es una inversión donde no empezamos de cero porque ya existen activos ya existen servicios ya existen inversiones pero tenemos que articular la oferta en primer lugar tenemos que ampliarla y crear más servicios que necesitan instalaciones personal etcétera y también y es muy importante tenemos que regular las condiciones laborales relativo al trabajo y la calificación necesaria y asegurar que sean empleos dignos también es fundamental formar a las personas que cuidan 85% de las personas que cuidan hoy en día las personas con discapacidad no tienen formación no tienen capacitación tienen mucha voluntad pero se necesita más que eso tenemos que gestionar la información y el conocimiento y si tenemos mucha información México ha sido pionero en estadísticas del uso del tiempo la cuenta satélite de cuidados sabemos que es el 24% del PIB entonces necesitamos seguir teniendo eso y tenemos que comunicar tenemos que dar a conocer los servicios tenemos que tener esta narrativa y tenemos que promover este cambio cultural del que hablaba Alejas y esta idea de que la responsabilidad de los cuidados es de todas y todos por eso para organizar y financiar los servicios necesitamos a todos al Estado a la iniciativa privada a la filantropía a la cooperación internacional y ya para terminar como veo yo los retos y los pendientes para consolidar el sistema nacional de cuidado tenemos que aprobar la reforma constitucional senadoras y la ley general del sistema nacional del cuidado es importantísimo hacerlo pronto porque va a facilitar muchísimo seguir trabajando en esta construcción tenemos que seguir impulsando cambios normativos en los estados y en los municipios para reconocer los cuidados como un derecho y para materializar sistemas locales de cuidados eso es importantísimo porque los cuidados se dan ahí en el territorio en los estados en los municipios y esto tiene que llegar la información los presupuestos la posibilidad de hacerlo a ese nivel hay que trabajar en los permisos de paternidad impulsar la creación de licencias de paternidad y sí es cierto que a veces a los hombres se les dificulta pero hay mucha experiencia a nivel internacional de cómo esto empieza a ser una cosa que si se hace bien se hace obligatoria se hace para cuidar realmente sirve para cambiar esta lógica y esta licencia hace que el vínculo de los hombres con sus hijos e hijas sea totalmente diferente que si son de dos días diez días de quince días tenemos que seguir articulando los servicios de cuidado que existen porque no estamos partiendo de cero y tenemos que amplificar nuestra oferta de servicios de cuidado tanto a las infancias a las personas adultas mayores y a las personas con discapacidad tenemos que diseñar políticas de cuidado a largo plazo viendo que esto es una cosa que tiene que ir aumentando mejorando y tiene que ser financiado y tenemos que ver y hacer más aparente las sinergias entre los programas sociales y los cuidados porque los programas sociales nos han dado una base muy importante que hace mucho más fácil hacer esta vinculación con los cuidados tenemos que diseñar una estrategia de sostenibilidad financiera de los cuidados y aquí ya ha habido algunas propuestas y queremos consolidar la narrativa de cuidados en las agendas públicas y ahí me parece muy importante lo que dijo al principio Emilien esto no es un tema de las mujeres no es o no es sólo un tema de las mujeres es un tema de política pública transversal es este esta propuesta de cambio de paradigma civilizatorio donde ponemos en el centro a las personas y no a las cosas y donde realmente nos comprometemos a trabajar por darle de entre todas las políticas este sentido al sostenimiento de la vida de las personas del medio ambiente de la comunidad la siguiente les pongo aquí nuestras redes sociales les cuento lo que hemos hecho estamos trabajando para la 16 conferencia regional de la mujer en América y Latina donde vamos a trabajar en los comos a nivel regional me parece que estamos en un momento histórico donde vamos a tener una mujer presidenta que tiene en su agenda este tema que tenemos vamos a tener más gobernadores y yo espero gobernadores y gobernadoras que pongan este tema en el centro y pues realmente valorizar la importancia de liberar el tiempo de las mujeres de poner al cuidado en el centro de la vida cotidiana de cada una de nosotras y de cada uno de nosotros pero también de las políticas públicas entonces no es un gasto es una inversión hagamos esta inversión y bueno esperamos que a cada una lo que le toca y estando en este recinto pues les toca legislar nos den estos instrumentos que serán muy importantes para acelerar tener unas sociedades cuidadoras muchas gracias agradecemos a la presidenta del en mujeres el habernos presentado este panorama de dónde está méxico en este sistema de cuidados y bien señoras y señores estamos ya en el último bloque de nuestro programa vamos a escuchar ahora los comentarios finales en voz en las voces de nuestras anfitrionas e iniciamos con la intervención de la senadora Eunice Romo muchas gracias bueno pues como se auguraba este espacio este foro detonó no solamente definiciones detonó también tareas pendientes inquietudes y nos hubiera gustado que estuvieran aquí también legisladores hombres para que nos escucharan porque como de nuevo se queda en la responsabilidad de las mujeres una tarea que es de todas y todos entonces pues como conclusión nos quedamos no crean que no sabemos la responsabilidad que tenemos la tenemos muy clara la tenemos presente no la hemos dejado de manifestar a lo largo de estos ya casi seis años es una tarea que también tiene sus propias resistencias dentro del legislativo y lo tenemos que decir de alguna manera y por lo menos yo creo que habemos muchas salas que no nos tiembla un poco a veces enfrentarnos a este tipo de pues dificultades que también nos encontramos pero bueno sepan ustedes que escucharlas yo he tomado nota de todas y cada una de ustedes es alentador siempre sentarse con compañeras yo no las veo como como intelectuales aunque si lo son sino yo encuentro empatía en su lenguaje encuentro reconocimiento inclusive hasta en los momentos en los que se se difiere pues creo que también hay coincidencia en eso nos llevamos esta misión debo de decirlo no es fácil no va a ser sencilla para nosotros nos hemos enfrentado en arduas y Moni se ríe porque lo sabe nos hemos enfrentado en momentos críticos dentro de los grupos parlamentarios y yo puedo pensar de todos los grupos parlamentarios no solamente de la mayoría legislativa sino también de la oposición y bueno aunque son agendas pareciera que son agendas de todos pues nos cuesta mucho trabajo impulsarlas entonces reconocerles a cada una de ustedes nos quedamos con esta tarea de detonar una memoria para que se puedan pues quedar como antecedente porque justo lo que dicen es no podemos empezar de cero y hay mucho que ya está dicho y este espacio ha sido un espacio para decir mucho mucho sobre la tarea mucho sobre lo que implica el miedo que se le tiene a invertir en cuidados pero no solamente estamos hablando poéticamente de cuidados sino de tareas muy concretas que se están llevando a cabo y bueno pues agradecerle a la comisión de igualdad de género presidio por mi compañera Malú también a la al área de la unidad de género de mi tocaya Zulma muchas gracias también por acompañarnos en este ágil de repente a mí me pasaban ya el programa y yo decía pero si apenas lo estamos platicando mucho ha tenido que ver la unidad de género del senado para poder avanzar en estos temas o en la celeridad por lo menos de lo que administrativamente implica poder llevar a cabo un espacio como este y bueno pues agradecerle a todas y cada uno a los a las personas que hoy nos siguieron a través de redes sociales sabemos que es un tema que tiene que está en la agenda pública y también en la agenda global y no dejaremos de insistir bueno pues en lo que a mí respecta sería cuanto y muchísimas gracias a todas gracias senadora malú michel muchas gracias bueno por supuesto que ha sido extraordinaria esta este foro este encuentro para aclararnos muchas cosas yo me llevo hasta una r más me ha encantado fíjate que no había metido la de reducir reconocer reducir redistribuir redistribuir retribuir y tú dijiste una representar bueno y al rato nos van a salir mil R's no ajá la relación afectiva o sea creo que es una extraordinaria intercambio intercambio que hemos tenido a mí me encanta porque nos escuchamos yo personalmente tengo poco tiempo para estudiar y para reciclarme y cuando escucho a nuestras compañeras académicas nuestras compañeras economistas feministas insistencialistas cuando escucho a Ale Haas con toda la experiencia que tiene desde Mexfam y desde el movimiento feminista desde ONU Mujeres que ha contribuido muchísimo en el trabajo en el Senado ha sido significativo por supuesto la propia unidad de género que sin ella no hubiéramos podido hacer mucho trabajo nuestra querida Zulma de verdad es increíble el movimiento que ustedes pues representan y por supuesto mi querida Nadine en el Instituto Nacional de las Mujeres Marta por supuesto tu papel y el de todas ustedes y el convencimiento que tiene la senadora Eunice para mí y la senadora Mónica la senadora Leticia que estuvo hace rato no vinieron a aprender están absolutamente convencidas pero siempre es bueno reciclarlos y que tengamos toda esa información bien lo dices Mónica es extraordinario Emilien dijo que el sistema de cuidados puede realizarse sin destinar presupuestos adicionales se pueden sumar organizaciones iniciativa privada y el gobierno para avanzar en su implementación yo creo en eso y creo que con lo que nos acabas de decir tú miren tengo un documento que estando en Naciones Unidas ahora el 8 de marzo le dije a le comenté a Nadine oye seguramente ustedes ya lo tienen pero si ya lo tienen pasen ¿cuánto dinero ya se destina a los cuidados en el estado? porque Hacienda dice no, no es mucho dinero espérame es que si hay dinero vean lo que acaba de decir Nadine no 97% del presupuesto bueno el 90% está en escuelas pero 4% y 2% algo así al cuidado de personas con discapacidad de adultos mayores pues no pues hay que revertir o hay que sumarle más entonces todos estos datos nos sirven mucho y me da mucho gusto porque Nadine y Marta y todo el equipo del Instituto Nacional de las Mujeres se pusieron a ver cuánto hay ya en el DIF cuánto hay ya en Secretaría del Trabajo cuánto hay en IMSS cuánto hay en en estancias eso está muy bien quiero que cuentes esta anécdota que te contó que dijo Zoe Robledo en una reunión cuando hablaron de las cuidadoras que habían despedido a unas mujeres esto es esto es exactamente lo que queremos en un sistema de cuidados sí bueno en el marco de esta mesa interinstitucional Zoe nos decía que había más o menos 40 mil trabajadores y trabajadoras que habían estado durante la pandemia que las habían capacitado que tenían entrenamiento ¿qué? 90 mil y que realmente serían excelentes cuidadoras ya se había con COVID y entonces él estaba como preocupado y ocupado en cómo no pues desperdiciar este talento que ya tenía que ya había estado probado en situaciones muy graves para incorporarlo al tema de cuidados y por eso es que estamos trabajando de la mano del IMSS porque realmente hay un interés muy importante de cómo incorporar no sólo a este personal pero en té o sea hay mucha claridad también hoy en día de que si nosotros tuviéramos mejores sistemas de cuidados de adultos mayores de personas con discapacidad de enfermos y enfermas crónicas la necesidad y el gasto en servicios de salud de alta complejidad sería muchísimo menor entonces y la calidad de vida de las personas que reciben cuidados en el hogar o en otras instituciones es mucho mejor entonces si realmente en una población que está envejeciendo es muy importante esta discusión que estamos dando en términos de qué servicio se necesita qué tipo de personal y por eso hablábamos tanto del tema de la formación pero otra vez no es que no haya hay hay que reconocerlos hay que retribuirlos hay que formalizar el concepto de cuidados de cuidadoras de cuidadores dentro de nuestras instituciones y pues en eso estamos trabajando y una legislación nos ayudaría y nos aceleraría mucho el proceso muy bien bueno pues Lourdes Colinas de ONU Mujeres nos habló de este este paradigma que hay para colocar y centrar la atención en las personas cuidadoras que es muy importante si es cierto hay que cuidar a quienes cuidan se fijan que siempre que muere alguien que fallece alguien quien le cuidó está agotada agotado en una situación de una precariedad terrible en el cuidado de su salud y bueno el sistema de cuidados lo dijiste muy bien Lourdes debe ser integrador orientado en combatir la pobreza y la redigustión te aventaste una barbaridad en la pobreza de las mujeres yo había hablado de la pobreza de tiempo de tres pobrezas te aventaste como 60 pobrezas de las mujeres y esta es extraordinario lo que nos dijiste Alejandra pues el costo el costo de los cuidados le cuesta a las mujeres es extraordinario lo que dijiste gracias Ale de verdad no al Estado estos costos deben ser asumidos de manera organizada y dejar de privilegiar a las cosas sobre las personas y que debe haber un compromiso por supuesto una inversión social que hay muchos avances y políticas públicas pero deben asumirse los costos a través y en eso hay que insistir de un sistema fiscal redistributivo que proteja los derechos humanos de las mujeres Jessica pues bueno imagínense nos puso aquí a pensar en Adam Smith haciendo todas sus elucubraciones mientras le lavaban le trapeaban le limpiaban se imaginan esa escena Adam Smith diciendo lo siento me tengo que meter a seguir hablando de la importancia del valor y de no sé cuántas cosas de la economía si nada más que tú no vas a poder si yo no te lavo no te plancho y no te hago de comer o sea extraordinario más que la invisibilidad el reconocimiento de ese trabajo muy bien Jessica y bueno la economía del cuidado dijiste que es una corriente teórica de la economía feminista y si lo es que busca centrar la protección y el pleno goce de los derechos más de las mujeres Ana Elena Contreras muy bien muchas gracias es necesario colocar el tema en lo público visibilizar en todos los espacios y territorios el valor y la capacidad de las mujeres y que los cuidados constituyen una forma de trabajo y en el marco de capitalismo lo dijo muy claro podría ser y es una forma de explotación y Nadine nos da un recorrido extraordinario de primero de todo lo que significa el cuidado de cómo a nivel internacional se ha tomado en cuenta este tema cómo está colocado en la agenda internacional y lo que ONU Mujeres ha contribuido que ha sido muy significativo para avanzar y tomar conciencia en este caso en el ejecutivo y yo creo que hay que agradecerle al Instituto de las Mujeres porque si algo ha hecho ha sido ser exactamente el órgano rector de una política de igualdad que era lo que nos inspiró hace más de 30 años a ver Nadine nada más diles cuándo va a ser el evento de julio para que nos invites a todo mundo por favor el del evento que va a ser o cuándo es la 16 conferencia regional va a ser en el 2025 ya no nos va a tocar donde estamos no sabemos pero vamos a estar porque pues donde estemos siempre vamos a estar con esta agenda entonces en eso estamos pues yo yo me encargo de invitarles y aquí tendremos seguramente un evento muy bonito en el Senado hay que tenerlo hay que hacerlo para que también nos tratemos como nos dice UNICE que trataron a quienes asistieron a Argentina que fue extraordinario las sesiones que tuvieron en el Senado así es que nos toca muchas gracias por esta asistencia por este sentarnos un ratito no solamente como decían tenemos derecho a descansar no yo voy a defender toda mi vida el derecho a no hacer nada que vas a hacer nada no voy a hacer nada pero no vas no voy a hacer nada me voy a sentar no se han fijado en las en León hay una avenida que se llama Avenida La Luz y ya por ahí de las seis seis y media sacan su banquito se sienta la gente en la calle y pasa gente es todo y no sé ahora sí que watching girls go by a lo mejor se pasan por no haber muchachas pasar pero es extraordinario no hacer nada el derecho a no hacer nada así es que que también tiene que ser reconocido como un derecho muchas gracias les comunico que hoy ya se acaba de salir del hornito un libro que se presenta el martes aquí con la coordinación de nuestra querida Carla Berdichewski es un se llama derechos sexuales y reproductivos de las mujeres también un tema pendiente que quieren muchachos nos salieron muchas providas en Morena no nos daban los votos entonces pues vamos a cuidar verdad que ya no salga lo mismo más adelante pero este libro se presenta el martes que entra aquí en el Senado otra vez a las cinco de la tarde en el auditorio Octavio Paz están todas y todos invitados les vamos a regalar por supuesto su libro pero es una disertación muy muy bonita de esta agenda que todavía le debemos a las mujeres muchas gracias buenas tardes gracias a las ponentes gracias por supuesto a nuestra maestra de ceremonias al canal del congreso a la unidad de género a todo el equipo técnico de la de la senadora Eunice de la comisión para el desarrollo del bienestar social muchas muchas gracias y gracias al equipo técnico de la comisión para la igualdad de género y a las feministas y no feministas e insistencialistas que asistieron el día de hoy muchas gracias terminamos con y